De lunes a viernes, todos juegan con la dirección del doctor Edgardo Barreto, el análisis del profesor Javier Castel, los apuntes de nuestro panelista internacional, Luis Portuano, apoyo periodístico de Wilber Dow, y lo más importante, la participación de los oyentes. Todos juegan, el programa diferente de la Radio Barranquillera. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Todos Juegan, YouTube, Todos Juegan Barranquilla, lunes a viernes, de una a dos y treinta de la tarde. Todos Juegan, llega hasta ustedes, gracias a... Doctor Jesús Cure Michellit, gastroenterología clínica y quirúrgica, cirugía de obesidad, tres veintiuno cinco treinta y ocho cero siete noventa y cinco. Doctor Robinson Fernández Mercado, ginecólogo oncólogo, tres cincuenta y ocho setenta y ocho ochenta y uno, tres noventa y uno, veintidós noventa y cinco. Doctor Joaquín Calderón Acosta, ginecólogo obstetra, infertilidad, tres cincuenta y seis setenta y seis setenta y ocho, tres quince dos noventa y tres sesenta y nueve cincuenta y ocho. Y en la cuarentena, recuerde los domicilios de Mario Bros, pioneros en comidas rápidas, tres cincuenta y tres setenta y cinco ocho, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Todos Juegan, YouTube, Todos Juegan Barranquilla, Todos Juegan, Está Al Aire. Muy buenas tardes, señoras y señores, estamos ya en vivo a través de la señal de Radio YAMI, el cuatro treinta M, estamos a través también, como todas las ocasiones, estamos transmitiendo también en nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, donde nos pueden encontrar como todos juegan Barranquilla, ustedes digitan en el buscador de Facebook, la palabra es todos juegan Barranquilla, y van a encontrar el escudo verde y el balón de fútbol que siempre nos identifica, además de que, bueno, también estamos llevando esta transmisión a través del Facebook del profesor Javier Castel, nuestro panelista estelar, también, obviamente, el Facebook de nuestro conductor natural, el doctor Edgardo Barreto Palma, también estamos en vivo a través de YouTube, ustedes también hacen el mismo proceso que en Facebook, buscan, todos juegan Barranquilla, encuentran el escudo verde y el balón de fútbol, y no se olviden de darle suscribirse o también denle al botón de la campanita para que estén pendientes, para que todo nuestro contenido les llegue directamente a ustedes, ahí les avisa la notificación, no solamente en su canal de YouTube, sino también en su correo e-mail y muchas otras plataformas. También estamos a través del Gol que se vive radio, la emisora online de nuestro amigo Jerry Benavides, en el grupo oyentes del Gol que se vive radio, en Facebook de Jerry Benavides, con el que estamos también compartiendo señal, y antes de pasar al doctor Barreto, si usted quiere una transacción segura y sin problemas, dirígase al banco Ser Finanza, donde le dan todas las facilidades para hacer estas operaciones bancarias, y además, si usted quiere unos vidrios bien hechecitos, pues dirígase nada más ni nada menos que a Tecnoglass, la empresa de nuestro amigo Christian Daez, que siempre nos acompaña todas las tardes en el programa Todos Juegan. Sin más preámbulos, saludamos al doctor Edgardo Barreto Palma. Doctor Barreto, muy buenas tardes, bienvenido, hoy jueves 21 de mayo, un día más de cuarentena acá en el país. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Wilber? Buenas tardes. Ahora que te escuchaba hablar de nuestro amigo Christian Daez, fíjate, es una persona con la cual a mí me gustaría algún día hablar con él acá y compartirlo con los oyentes, me parece una persona interesante, un gran empresario, y no sé, son esa gente con la que alguna vez a ti te gustaría encontrarte y poderte hablar con ellos. ¿A usted con quién le gustaría encontrarse y poderte hablar mucho tiempo así de... acá de la onda nuestra? Hombre, la verdad, de la onda de aquí del Caribe, posiblemente, lo que pasa es que, digamos que el oeste, este aparte los he conocido a través de ustedes, doctor Barreto, por ejemplo, una de las personas que siempre admiré fue Benjamín Cuello, que lo tuvimos hace poco, y la verdad fue una emoción muy grande tener la oportunidad de conversar con él y de conocer sus historias, sus anécdotas, y, por supuesto, su estilo de narración único que marcó a muchas generaciones, y me incluyo a mí porque tuve la oportunidad de escucharlo en varias ocasiones. Entonces, digamos que he ido poco a poco a través del programa, doctor Barreto, conociendo a mucha gente con relación a... con la que a uno le gustaría conversar. Bueno, agradezco el programa por esa oportunidad. Asuma que esa es su paga, don Wilber, así que ya no pase por... al final de mi no pase. ¿No le parece, profesor Castel, que ya se puede dar por satisfecho a nuestro amigo Wilber? Sí, señor Edgardo, un saludo. Oiga, ¿sabes qué? Uno debería intentar hacerlo en vida, o por lo menos en vida, de los personajes que uno admira. Por ejemplo, yo me quedé siempre con algunas frustraciones de no atreverme a ir a buscar o buscar el lugar donde estaban esos personajes. Gabriel García Márquez y Nelson Pinedo. Para mí eran dos personajes allá, que estaban por allá. ¿Hubiera buscado Gabriel García Márquez, Sandro de América y Fidel Castro? Me hubiera buscado hablar con Fidel Castro, no sé. Pero bueno, cada quien tiene su buena. Pero usted es un personaje con el que usted pensó que nunca lo iba a lograr y ha podido conversar con él. Bueno, usted a través del fútbol y de su convención de... Conversar, 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 no tanto, pero sí por lo menos llegar... ¿Saludarlo? Saludarlo, no, con Pelé, encurazado, y tomarme una foto. Por supuesto, después hay muchos personajes del fútbol, como el que acaba de mencionar, con Valdano, con Bilardo, con Fabio Capello, con Arrigo Saki. Eso, tuve la oportunidad de tomarme fotos con ellos y medianamente conversar algo con ellos en Cali. Por allá en el año 90, 91, 92, que asistía a unos seminarios que ellos vinieron a dar a la ciudad de Cali. Bueno, y ahora en el Mundial y en la Copa América tuve la posibilidad de tomarme fotos con algunos de los personajes futbolistas que yo admiré, por supuesto. Oiga, ¿sabe también de acá, del Jepce Criollo, quién me gustaría hablar? Al aire, ¿no? Compartirlo con los oyentes. Con Alex, Alex Char. Claro, ese sería un alimento. Alex Char sería una persona que me encantaría hablar con él, conocerlo un poco más. Antes de que fuera alcalde... ¿Qué piensa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro, yo conversé con él antes de que tomara la popularidad que tomó su mandato como alcalde un par de veces que coincidimos en algún evento deportivo y él llegó y, no sé, me identificó y me saludó y yo lo saludé, por supuesto. Pero antes de que fuera alcalde, sí tuve variado por mí. Incluso hasta jugamos ahí un par de partidos de esos de... ¿El man en medio maletón? ¿El man en medio maletón? Alex jugaba bien y Arturo también jugaba bien. El que era regularcito era Toño. Era voluntarioso. Era voluntarioso. Eso. La iglesia dice que el man se preparaba y una cantidad de vainas. Oye, ahora que estamos los tres, voy a probar acá que nos veamos la imagen porque es que yo no tengo la imagen y a veces creo que no estamos saliendo todos y entonces uno se levanta, se va a... Entonces voy a tratar de tener cuidado para que no agarremos la cámara de base. Vea que se están filtrando imágenes y audios. Unos algo engorrosos desde el punto de vista del humor, pero otros muy serios y descalificadores. Como el de... Oye, dígame, por ejemplo, el de quien... Hombre, un personaje que trabaja o trabajaba, porque entiendo que ya lo destituyeron, estaba en negociaciones, en charlas con la comunidad indígena y como que no se dio cuenta que había dejado el micrófono abierto, el audio abierto y las cosas indignantes que dijo de cómo se refirió a los indígenas. Es decir, una cosa realmente terriblemente deshonrosa para todos y mucho más para una persona que pertenecía... Digo pertenecía porque en las horas de la mañana escuché que ya lo habían destituido del Ministerio de Comunicaciones que ahora se llaman TIC, ¿verdad? Wilber, ahora se llama TIC, ¿no? Era como un representante, como un intermediario, alguien que hablaba, iba a hablar a negociar algunas cosas con los indígenas y no las cosas terribles. Si lo puedes buscar, el audio, Wilber, las cosas terribles, horribles, como se refirió a los indígenas. Bueno, tanto así que parece que le... ¿Eso cuánto fue? Eso fue ayer. Ah, no, fíjate, estoy aprendido de ese tipo de noticias. Yo, mientras Wilber... Y, Ricardo... Mientras Wilber tira ahí... Esa manera que... Vamos a darle... No, eh, ¿quieren ese poco de plata? ¿Qué? Bueno, vamos a darle esto para que compren unas flechas y una chancleta. Vamos a ver que quiere que le dé casa. ¿Sabes qué es lo peor, Javier? Que de pronto muchos nuestros dirigentes piensan de esa manera. Es más, el otro día la viceministra, yo la verdad no la escuché, pero creo que utilicé un término medio... medio desobligante o peyorativo en relación a la gente de la calle. No sé cuál fue el término, Wilber, si tú me recuerdas nuestra vicepresidenta. A ver, desechable, creo que fue. No, no, no. No, no fue desechable. Es un término que no queda bien en una persona. O sea, a mí me parece complicado ese tipo de cosas. Oiga, mientras Wilber lo consigue, profesor Javier, vea, por cierto, usted no estuvo ayer y me tomé a la tarea de haber y me dediqué a buscar la información sobre el tema del estadio. Aprovecho por usted que puede hablar de un tema deportivo. Y la verdad que a lo que llegué fue esta conclusión. La dirección o la Secretaría de Deportes tenía planificado jugar el partido en marzo. Posteriormente se iba a hacer este arreglo o este mantenimiento que entre comillas, más que un mantenimiento creo que es cambiar la cancha y según me explicaron es que estas canchas de alto rendimiento se cambian cada dos o tres años que era lo que a mí me parecía raro. Yo decía, es una cancha que es nueva, ¿qué le van a cambiar? Pero parece que eso como que se estila en los grandes estadios de Madrid, del Bernabéu y esos estadios. Bueno, y el estadio nuestro es un estadio de alta competencia porque es la casa de la selección y como vino el tema de la pandemia, lo que hicieron es que se adelantaron estos términos para intentar hacerlo ahora que el fútbol está suspendido y ya poder tener la lista todo el próximo año que vaya a desarrollar la eliminatoria. Porque me dijeron y vi las fotos a raíz de que te tocaron el tema empecé y miré vi las fotos y realmente me llamaba la atención y yo me decía oye esas fotos así esa imagen ese estado de esa cancha no puede ser que esté dañada es decir porque había toda una abertura de arco a arco por todo el centro del campo que me daba a pensar que era que le estaban haciendo algún trabajo algún tratamiento porque no podía ser que una cancha como esa se dañara y quedaran las condiciones en las que me mostraba las fotos las fotos lo que me hacían casi que comprobar era que justamente deberían estar debían estar haciendo algún tratamiento o levantándola quitándola totalmente entonces bueno pregunté y efectivamente me dijeron más o menos lo mismo que Cati y Carlos bueno esa es la información lo que pasa es que bueno ahorita que esté le voy a hacer un comentario porque ayer la producción del programa tituló señor alcalde queremos hablar con su secretario y alguien me dijo me llamó y me dijo periodista me dijo los secretarios hablan todos los días por las diversas emisoras y en los diversos noticieros la verdad que yo lo he escuchado poco y la pregunta que le haría a Eddie teniendo dos periodistas acá como Eddie como Wilber porque nosotros no podemos tener acceso a hablar con ellos ¿no le parece profesor Castel? si si no los secretarios y en general todos los servidores públicos deben estar a disposición si si claro son servidores públicos y sobre todo que la la respuesta es positiva profesor Javier yo no invito a alguien aquí a hacerlo sentir incómodo al contrario aclarando o con preguntas se aclaran los panoramas fíjate lo de la cancha como yo ya yo había escuchado vaina que era para que cuando le dieran la licitación a otro entonces ellos la barba de la licitación se comienza una serie de conjeturas que yo creo que si las cosas son claras no es necesario de hecho Edgardo si hay algo que ha identificado este programa es que vienen personas que pertenecen a todas las digamos las ideologías las filosofías los movimientos los partidos políticos o sea todos los de una parte los que piensan de otra forma los que pertenecen a un grupo los que pertenecen a otro grupo todos han tenido la puerta abierta y han expresado sus opiniones sus puntos de vista ayer yo me enojé un poquito con el amigo González que siempre está con nosotros en sintonía porque de pronto encabezó mal cuando se refirió a un comentario que yo hice que yo no gustaba del gobernador de la provincia de Buenos Aires imagínate el gobernador de Quicilló porque no era de la corriente política mía algo así entonces a mí cuando me dicen eso están subestimando mi inteligencia o sea yo no puedo llevar una observación un comentario simplemente porque una persona sea de izquierda y yo la descalifique o lo contrario porque sea de derecha a mí me parece una agresión contra mi inteligencia o como que yo a usted le dijera vea profesor que lo que usted está diciendo no es así porque a usted le tiene rabia o sea me parece o porque no simpatiza con lo que usted con lo que usted piensa a mí me parece eso medio tonto oye que se ha sabido del fútbol se van a reunir con el expresidente Uribe me llama la atención y le ha llamado la atención al mundo futbolero al país futbolero ese tema perdón porque no se sabía o no se sabe de así de una inclinación a través de la historia de Uribe hacia temas eminentemente futboleros salvo alguna decisión que tuvo que haber tomado cuando fue presidente o algo por el estilo pero llamó la atención llamó la atención el tema vamos a preguntarle a Eddy que creo que ya está por ahí a ver qué opina de eso buenas tardes don Eddy ¿cómo le va? muy buenas tardes doctor Barreto un saludo para Javier para Wilder y para todos los que van llegando a la sintonía que cada día va creciendo lo veo bien de remera lo veo bien de camiseta lo veo bien de marca hay que meter mono mira me imaginé tenía un amigo santandereano dice aunque no hayas desayunado ponte el palillo en la boca él querrá decir uno cree que no pero eso es válido tú nunca le vas a guardar la plata al que tú ves que está llevado eso se llama la ley de la atracción nadie busca un socio llevado busca gente que para esto tiene que ver esto tiene que ver la marquita esa que luce ahí algo vanidosamente de nuestro amigo Eddy pero es que nosotros yo no sé si en el mundo pero nosotros los barranquilleros particularmente bueno yo no puedo hablar mucha paja porque vean no me había dado cuenta creo que tengo también ahí la marquita pero yo tengo un hermano con el cual cuando estamos pequeños yo como que no sé por qué y después los papeles se invirtieron fíjense la vaina de la vida yo nunca fui consumista y mientras a él le compraban una camiseta de marca a mí me compraban cuatro el chillo andaba cambiando camiseta pero él andaba con su misma camiseta todo el año quién lo manda pero después el man cambió de forma de pensar yo le voy a contar la vaina que da la vida no no fíjate a nosotros a los barranquilleros especialmente nos han llamado siempre en gran parte del país espantajopos vamos a usar el término que creo que es coloquial está bien la vulgaridad no pasa por ahí pienso yo exacto entonces en el barranquillero siempre fue una persona que se preocupó por verse bien y dentro de eso tienen que ver las marcas pero fíjate que yo al principio criticaba el tema pero con el tiempo terminé dando la razón porque es que todo entra por los ojos todo entra mira cuando tú vas a viajar a otro país yo conozco amigos que viajan en Bermuda y le digo brother uno no sabe dónde está el negocio cuando uno es independiente no entonces uno siempre que va a viajar debe ir por lo menos bien presentado uno no sabe con quién se va a encontrar por ahí aparece alguna cosa algún amigo algún personaje y siempre hay que estar preparado y una de las cosas que yo admiro en la gente de Barranquilla nosotros los barranquilleros es que siempre estamos tratando de vernos bien yo creo que eso hace parte de nuestra cultura y está perfecto a veces hay algunos que trajeran hay algunos que trajeran oye sabe cultura que no que no tiene la mayoría ahora de los pueblos internacionales usted encuentra especialmente los gringos los europeos el gringo más relajado pésimamente vestidos para nosotros por lo menos para un viaje yo tampoco digo que hay que ir de traje y corbatos salvo que sean ejecutivos pero uno más o menos intenta como dice tú Eddie ir más o menos digamos bien presentado pero estos tipos en bermudas chancletas y también depende el negocio en que andes si tú eres un ejecutivo de venta de una empresa importante no puedes ir chancleta ahora como siempre las camisetas y la ropa en general Eddie tiene un valor de uso y un valor simbólico el valor de uso de esa camisa usted tiene puesta el mismo valor de uso que tiene esta camisa que tengo puesta yo que no es de pero el valor simbólico sí porque esa representa esa marquita y en cambio esta es claro que tengo un amigo que me dice esas las hacen en Río Negro Antioquia me dice esa posibilidad existe no te preocupes te voy a dejarla es que yo creo que rara vez o sea sí a menos que la compren no sé es más ni siquiera en los Estados Unidos porque son elaboradas en China lo que pasa es que este tipo de empresas se mudaron a China y comenzaron a construir desde allá o sea eran originales porque las fábricas de pobres y todo este tipo de empresas se pasaron allá no no y es que el tema ni siquiera corre por la calidad porque conozco marcas menos prestigiosas digámoslo así no sé si ese es el término yo no soy experto en moda que son desde el punto de vista de la fabricación y de la durabilidad son mucho mejores que estas camisetas que parecen ser billetas yo te decía hay que meter mono retomando retomando la pregunta de Ricardo sobre la presencia de Uribe en la reunión de esta tarde con los directivos de la DIMAYOR la federación y presidentes de los clubes yo quería yo quería yo quería no yo quería me regalaran un minuto porque quiero dejar claro unas posiciones en lo que tiene que ver con la mecánica que el doctor Barreto le da a su programa él tiene aquí unos panelistas incluyéndome que tenemos nuestra forma de pensar ojo lo que nosotros pensamos no necesariamente es lo que piensa el programa lo que piensa el doctor Barreto ni lo que piensa Javier Castel ni lo que piensa Portuano ni el señor Fallá nada cuando aquí se lanza una expresión que puede ser en momentos dados peyorativos o quizás para hablar de caña o exageramos en el perrateo es cierto a veces uno de manera coloquial puede exagerar eso es una vaina totalmente personal no quiero que nadie vaya a pensar que esta sea o es mi posición que es la mentalidad del programa esa es la opinión de Eddie González cada quien tiene su relación y su manera agradezco que lo diga pero también te aprovecho y aclaro que yo sería incapaz de decirle a uno de ustedes no digan lo que piensan claro ese es el compromiso es más yo creo que tú automáticamente pondrías quitar y desaparecer te dirías o sea estoy seguro que ni tú ni Javier ni Fayad ni el doctor portuano ni Wilber ni es que tú aquí no puedes decir eso ni es la imagínate yo diciendo esa vaina o sea es que no me entra en la cabeza y si de algo me siento yo orgulloso hoy casualmente me llamaba un amigo periodista a muy gentilmente hacerme alguna sugerencia porque la verdad es que es muy difícil aceptar sugerencias cuando la persona no ve el programa entonces me dice no mire usted debería hacer esto usted debería y un momento que con mucho sigilo le dije a don Pedrito me gustaría usted viera el programa para que más o menos lo que usted me está diciendo lo que estamos haciendo y yo le insistía que si alguna característica tiene este programa es que somos cuatro o cinco personas dos de ellos ligados a la radio Javier ligado también como comentarista y los otros tres que estamos en este momento en el panel somos simples ciudadanos informados mayor o menor cantidad como tú quieras pero informados los cuales estamos exponiendo una forma de pensamiento y que compartimos o intentamos compartir con la gente que nos está leyendo por eso para mí es importantísimo leer más allá está bien se dan los saludos y todo pero más allá del saludo los conceptos es lo que nosotros buscamos en la radioalimentación y también quiero aprovechar porque aquí no perseguimos a nadie ni se la tenemos contada a nadie ni somos sistemáticos a la hora de criticar ni le tenemos rabia yo le confieso que no conozco a ninguno de los secretarios para que vayan a pensar que es un tema personal cuando a ti te nombran en un cargo público tienes que tener claro una razón un tema de entrada que eres una persona pública y que estás expuesto a las críticas a los buenos conceptos a los malos conceptos o sea estás expuesto al público y tienes que hacerlo así vuelvo y le digo no es nada personal como decía Michael Corleone el hijo de Vito Bandolini Corleone es cuestión de negocio bueno yo canté a usted esos personajes todo es serio canté a los personajes esos Edi Edgardo no porque si usted quiere aprender de política mira si usted quiere aprender de política tiene que ver películas de la mafia sí no no pero más que de política Edi te cuento algo yo me he visto cuatro veces la película de Padrino y cada vez que la veo hay una frase determinante yo tengo una yo sé vainas de mafiosos pero para la vida práctica tiene cosas que te diga que te apaga oiga déjame invitamos al doctor Johnny Payal que ya está por ahí el profesor profesor Johnny Payal ¿cómo le va? no lo digo doctor porque el doctor portuano a veces se enoja no sé por qué busca un motivo buenas tardes a todos doctor Barreto buenas tardes por la tarde Javier hola doctor Payal y el doctor portuano está por ahí o no no creo que el doctor portuano hoy tiene su día libre muy bien muy bien gusto de saludarles con lo que con lo que estabas afirmando de que nada es personal en este programa estoy seguro que es así o usted puede creer que el profesor Payal tenga algo personal cuando critica es que ni siquiera estamos criticando a Jaime Pumarejo cuando hacemos una crítica a la a nuestra dirigencia ni en el caso del deporte a ¿cómo llama? a Verdugo él también se llama Gabriel ¿no? sí o al doctor Mendoza o cuando toque o Alberto Zará nosotros estamos hablando de su actuación como dirigente no de otra cosa porque yo no los conozco personalmente fíjese ayer dije que el el secretario de salud tiene todos los pergaminos para ejercer ese cargo entonces eso al contrario cuando yo leo ese tipo de cosas me estimulan para hablar con esa persona porque me voy a encontrar con una persona formada esperemos que en algún momento el secretario creo que se llama José Mápez nos dé la posibilidad de hablar con él acá y conversar oye Barreto yo quería recordarte antes que entre el doctor Fallá aquí hablamos de política hablamos de todas estas cosas hay una escena en El Padrino donde Michael Corleone toda su vida intentó limpiar su dinero tú sabes que él quería convertirse y de hecho hizo un negocio con el Vaticano y todo lo demás pero resulta que el Vaticano lo tumbó entonces se sentó con su hermana una escena fabulosa en una terraza ellos estaban en Sicilia o allá en Corleone donde eran ellos y la hermana que era Talia Shire la famosa y él le dice toda la vida he intentado subir para limpiar mis cosas pero entre más subo me doy cuenta que arriba es peor déjame abajo entre más subo arriba es peor que la calle para que te des cuenta que uno aprende y eso es verdad en la calle se manejan unos negocios difíciles pero los códigos que se manejan a nivel de la ultracorrupción es una vaina brutal por eso mucha gente mira mucha gente que ha sido bandida se ha metido a la política y perdieron esto me recordó algo de un ciego que alguna vez el tipo tenía un afán por recuperar su vista y cuando la tuvo vio tanta suciedad que dijo me gustaría volver a quedarme sin la visión no sé si esto fue real o lo leí pero debe ser jodido creo que ya Wilder profesor Castel tiene la grabación si dime es que él tiene una grabación de un dirigente que se expresó cuando pensó que no lo estaban escuchando por eso hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas me dijeron ayer me llegó un mensaje que a través de Zoom están metiéndose a las cuentas bancarias mejor dicho no podrías vivir eso es como el coronavirus si tú estás en la esquina pensando que te va a pegar el coronavirus eso no podrá salir nunca igual vas a cuentas cosas si tú crees que te van a hackear que se te van a meter yo no sé realmente complicado complicado dígame hay una historia que si es real y es un judío que se convirtió al cristianismo y después se devolvió al judaísmo y el hombre en el momento de explicar al cristianismo por qué se devolvía dijo realmente adoro el cristianismo pero odio a los cristianos porque dicen una cosa y hacen otra bueno hay gente que dice creo que fue se lo escuché no sé a quién que reflexión no creo en la religión o sea o no creo en la gente que practica la religión pero yo tengo mi religión o sea yo creo en alguien hay mucha gente que lo dice yo creo en Dios pero no creo en los curas por decirte algo hay mucha gente que permanentemente no pero ahí te voy a tirar un versículo bíblico del cual yo para evitarme esas desilusiones esas desilusiones dolorosas porque yo aprendí que la única manera de no desilusionarse de alguien es no ilusionándose entonces la Biblia tiene un versículo muy famoso dice maldito el hombre que cree en el hombre cada vez que le ponemos la mirada al hombre nos terminamos decepcionando por eso hay que quitar al hombre y mirar a Dios directamente es mi teoría para vivir tranquilo y no coger rabia si no ella me hubiera matado como con cien claro claro es más hoy casualmente pensaba que esa forma política que tenemos que ser a veces a mí me genera estrés o sea yo no voy a salir tampoco a darme puño con todo el mundo pero me gustaría o me gustaría a veces ser menos político el otro día me reía mucho me reía mucho porque escuché no sé cómo llamarlo unas locuciones que tiene Lucho Torres en su programa y entonces había gente que le decía te vas a cara no sé qué vaina y Lucho le contestaba esa brusura yo me reía tanto hombre mira este que me dijo tal vaina o sea a mí me parecía gracioso y me parecía realmente sano quien te ofende quien te ofende lo que yo busco es el argumento de alguna manera no lo ofensa pero es chévere si alguien dice algo yo no estoy de acuerdo puede decir hombre yo no estoy de acuerdo contigo por tal cosa no eso de que el cliente siempre tiene la razón la gente la gente no te hace cosas la gente hace cosas y tú verás si permite que te afeiten claro es decisión tuya o decisión de uno mucha gente hace vaina yo veré si le paro por ejemplo si una persona si una persona se encuentra contigo y te mienta la madre es decir tú tomas la decisión si te si la tome contigo claro yo no me enojaría ¿por qué? porque primero porque sé que no es así que no es verdad que mi mamá no es esa persona entonces no es verdad y si fuera verdad que mi mamá fuera esa ¿para qué me voy a enojar con el tipo si es verdad? o sea yo no tengo la frialdad suya el otro día me pasó casalmente un saludo al doctor Tajir que me estaba comentando ese hecho que yo había olvidado alguna vez estamos en una reunión en Argentina hablando con unos tipos y hubo alguien que me dijo no doctor Barreto lo que pasa es que con el debido respeto usted es un HP pero el mamá me lo dijo con saco con un sombrero y con el debido respeto y en un tono amigable y que yo demoré como a los dos minutos y yo me mentó la madre y yo no me di cuenta entonces yo le dije con el respeto que usted también se merece bien carecido amigo más HP usted o sea esa menta de madre ya ve fue una mentadera de madre recíproca pero con calentura con calidad yo creo que en la calentura del momento uno si se afecta después que toma la decisión deliberada voluntaria y consciente de no dejarte afectar hacia futuro pero el momento es importante cuando dice que quiere dejar de ser menos político a qué te refieres Ricardo me gustaría ser un poquito más contestatario hablando de nuestros oyentes a los oyentes a los seguidores que están en los chat no yo sé que tienen de alguna manera un derecho a estar ahí a decir algunas cosas siempre y cuando no sean irrespetuosos pero con amigos míos con todos los días me dicen el uno una vaina el otro entonces yo quisiera no contestarle pero yo les contesto y finalmente termino diciendo lo mismo entonces cambia el dial es más me he buscado un loguito ¿cómo se llama esos muñequitos? esos muñequitos que mandan un GIF donde dice cambia el dial porque marica no puedo estar ayer a raíz de lo del argentino muchas personas la verdad no lo miento no miento me felicitaron me dijeron que qué interesante por otro lado algunos amigos hey loco tú lo que querías era complacer a tu hija una vaina que yo digo no vaya no puedes subestimar tanto algún acto que yo intenté más allá de decir complacer a mi hija porque la sentí angustiada como colombiana argentina cuando leyó eso en Argentina se sintió como que le dolió como barranquillera que en un portal de allá saliera que aquí le estábamos haciendo el fuego a un argentino y ella me sentía en ella bueno si tengo un programa y si no complaco yo a mi hija díganme a quién además me pareció interesante hablar con con esta persona sí para que nosotros no conocemos la política internacional Barreto te voy a contar una historia rapidito que me contó Gabriel Rumba Romero para entender a la masa para entender a la gente Gabriel Rumba Romero hace muchos años estábamos en el estadio Artanacio Girardot en Medellín él le había sacado una canción al Nacional mi Nacional creo que era entonces estábamos debatiendo del Nacional el Junior y él dice la masa es jodida un hombre que prometió tener relaciones sexuales con mil mujeres el mismo día y todo el mundo se sorprendió si uno de vaina llega a dos empujados y entonces bueno algunos pueden ser un poquito más estamos hablando de las personas normales yo creo que él llega a medio bueno entonces resulta que el hombre llenó el Artanacio porque íbamos a ver el espectáculo de una persona teniendo relaciones sexuales con mil mujeres el mismo día mira el tipo alcanzó a tener relaciones con 999 y cuando no pudo con la última la gente comenzó a gritar ¡eh María! mira esa es una descripción fabulosa de la masa tú no vas a tener contento a todo el mundo siempre es una vaina muy difícil imposible imagínate yo creo que si tú quieres complacer a todos no complace a nadie pero pero fíjate tú que más allá de eso que yo sí creo lo que dice Eddy y tú también en algún momento lo conversamos siempre que tú generes la posibilidad de opinión vas a encontrar gente que está a favor y en contra entonces ahí es donde te debes centrar es decir ¡hey! estás generando algo estás causando cierta cierta inquietud de reflexión en alguien sea para entretenerse sea para modificar algún aspecto sea solo para decir ¡hey! estoy escuchando algunas personas que maman gallo ahí lo que sea pero ahí es donde está el valor de eso te guiné su consejo don Johnny oiga estamos primero la opinión la opinión la opinión es en sí misma una provocadora cuando usted monta su opinión al escenario está dispuesto a que sea rebatida rebatida que la vuelven a batir agitar la 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 preocúpate cuando no la vuelvan a agitar porque porque es que justamente de eso se trata o sea si no no dejo opinión exacto trataré de ser como usted y como don Johnny porque a a a a a veces me parece que él sabe manejar el tema pero también bota el chupito un poco lo que pasa es que él no es tan reaccionario como yo él lo hace una manera más él lo hace como con Johnny ya veo por qué tiene vaina de con Johnny porque lo lee mucho de visto sí sí a la pinta y todo él ha copiado mucho en esas películas es más estoy practicando el tono ya de lo importante es no dañar la relación cuando Portuano te busque la pelea no coger las yo le digo Portuano es cuestión de negocio no coger lo importante Ricardo es no dañar la relación porque si daña la relación es peor yo creo que la gente inteligente tiene que estar por encima de eso doctor Fallá de verdad yo he tenido debates con amigos inclusive con Barreto hemos tenido debates que a mí personalmente al final termino tranquilo es decir yo creo que el debate debe estar por encima o la amistad o la relación inteligente debe estar por encima de cualquier diferencia de criterio porque es que entonces terminamos en una pelea callejera y esa no es la idea claro pero fíjate esto que está diciendo Eddy es real en relación porque yo lo he notado que cuando tú discutes con un amigo parece que la misma amistad hay un límite de la de la de la discusión que no sobrepasa el afecto o el afecto hace que la agresión no llegue no es algo así una vaina rara porque yo un poco de vaina pero como que yo la empatía está por encima después que tú cuelgas y tú terminas llamando al man a la media hora a la hora y ya pidiendo disculpas yo cuando me equivoco yo siempre acepto disculpas no todo el mundo lo entiende no todo el mundo lo entiende hay gente hay gente que es yo no sé si ustedes creen una teoría de los famosos temperamentos ¿no? el temperamento el colérico el sanguíneo el flemático no sé si esa vaina al final sería admitido pero yo creo que sí hay gente que es flemática que parece que nada le afectara y en el fondo van almacenando y cualquier día pegan una explotada brutal y hay gente que es colérica que responde enseguida pero a los cinco minutos está tranquilo y guarda poco en su corazón esa es en la gente que yo más confío parece mentira en esa gente que te dice pam 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 y solucionamos y ya después no es que al otro es que yo no confío el que el día menos pensado te sale con el reproche del corazón el que explote tengo miedo como podía ser mi amigo si tenías tanto odio guardado o tenías tantas cosas contra mí eso me preocupa el profesor Javier tiene algo guardado le agradezco que por favor no lo vayan a sacar cuando discutimos cuando discutimos de fútbol discutimos con todos con ellos usted sabe no guardes nada siempre hay alguno que se disfraza de árbitro dice que cuando pelea el uno el otro termina el que está más tranquilo tiene que apaciguar siempre los ánimos le voy a responder al profesor Castel porque Uribe está hoy en esa reunión el Centro Democrático ha generado como una especie de visitas sociales a los diferentes entes inclusive Uribe en estos días tú sabes que él es caballista ¿no? eso todo el mundo lo sabe cuando los caballos estuvo trabajando en pro de la gente que está alrededor del caballo de los negocios de los montadores de los jueces de competencias de caballo colombiano entonces dentro de su lista de reuniones está la de mayor por lo menos esa es la razón que él da dijo vamos a visitar todos los que de un momento dado y eso lo está haciendo a título de partido ¿no? de Centro Democrático y él como el referente del partido va a estar en esa reunión esa es la razón que él da y por qué va a tener esa reunión hoy a las 4 de la tarde hasta ahí llego ¿qué va a pasar ahí? pero entre otras cosas Edi porque porque a pesar de que ha habido una digamos respetuosa comunicación con el Ministerio de Gobierno o a través del Ministerio de Deportes con el Gobierno no sé no ha habido una decisión tajante todavía al Ministerio del Deporte le falta peso le falta pero no creas Edi lo que siento es que de parte del Gobierno no están tan urgidos de definirle tan rápidamente la situación a la gente del Fútbol ¿cuál es la razón? no es una totalmente 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 la pregunta Javier te parece a todos yo también considero que en este momento no obstante que alrededor del Fútbol gira la economía de muchas personas la gente que vende camisetas la gente que vende arepitas la gente arranquemos desde el dueño del equipo hasta esta persona la televisión incluida la televisión pensando que particularmente para poder hablar del Fútbol tenemos que esperar que la pandemia disminuya porque el juego del Fútbol no va a permitir ni siquiera el desarrollo saca a los aficionados que a mí hasta me gustaría porque se acaba eso de local y visitante ya yo no sé cómo harían los técnicos para plantear un juego defensivo a menos que sea realmente su estrategia y no decir no porque como vamos de visitante que aquí ya nos acostumbraron a esa vaina a mí sí me gustaría que ahí ganaría el Fútbol pero más allá el juego del Fútbol tú no puedes frenar el contacto como tal entonces para poder volver a hablar de Fútbol la pandemia tiene que estar medianamente controlada Javier eso fue lo que ocurrió lo que ocurrió en Alemania que ellos ya estaban más adelantados que Colombia yo creo que lo que pasa Edgardo es que ni siquiera he visto pequeñas señales con respecto a que ya dentro de tantos días los equipos pueden a través de puedes cumplir ciertos protocolos empezar a entrenar de manera grupal de tres o cuatro no hay pero yo sí no hay ninguna señal de eso pero y es que adicionalmente Javier perdón Eddie ahí hay unos sectores de la economía que son bastante representativos que están cerrados como por ejemplo el transporte intermunicipal el transporte aéreo que además al igual que el fútbol son unos generadores de empleo bárbaros porque son y mueven mucho la economía y eso no lo consideran como prioridad definitivamente igual que el tema de las aglomeraciones entonces eso estará si acaso creo yo por allá para el último trimestre de este año no pero yo sí creo que hay que pensar es cierto lo que usted dice doctor Barreto y el fútbol ya desde su punto de vista como deporte con todo lo que lo rodea el choque físico y todo lo demás así como estamos pensando en los barberos y sus peluquerías y estamos pensando en las señoras que hacen el acero en casa por día y estamos pensando en los vendedores ambulantes hay un grupo de gente que vive del fútbol no solamente los dueños y los jugadores alrededor del fútbol hay mucha gente el man que vende la cerveza el man que vende la papita el man que cuida el carro las camisetas el man que revende la boleta bueno ya no va a haber revende la boleta pero hay un grupo de gente que yo creo que además de los jugadores y de los directivos creo que también se puede pensar en la gente en ese daño colateral de la gente que está alrededor del fútbol y alrededor de las fiestas mira los más sufridos o la gente que más ha llevado el bulto para decirlo así de manera coloquial es la gente que trabaja alrededor de los eventos de todo tipo de eventos de fútbol para abajo porque el manejo de la pandemia es fundamental para este tipo de situaciones donde hay no tengamos la pandemia medianamente controlada va a ser imposible pero mira Barreto van a abrir a partir del 1 de junio las peluquerías y no tenemos la pandemia medianamente controlada bueno pero sí pero sí lo que sí se va a tener controlado es más ojalá tuviera algún amigo médico o odontólogo en el chat en este momento como para invitarlo a que participen como panelistas tengo entendido que los panelistas los odontólogos los médicos los cirujanos los ginecólogos una cantidad y los barberos van a tener que invertir en los protocolos en muchas guantes cosas de este tipo que no sé si eso va a encarecer el producto no lo va a encarecer pero si quieren iniciar si quieren iniciar van a tener que cumplir esos protocolos claro que sí por ejemplo la barbería es desinfectante es control de la temperatura es con todos los implementos de bioseguridad todo no hay la más mínima posibilidad incluso de algunos sectores de la economía que ya fueron autorizados todavía no han abierto especialmente en Bogotá y en Medellín porque todavía no cumplen o no han certificado los o el protocolo que se le exige así que por ejemplo y por eso digo yo en el fútbol ni siquiera se ha indicado todavía nada había un par de comunicaciones ayer antes de ayer la asociación de futbolistas le envió una carta una misiva con seis o siete sugerencias o inquietudes que tenían de ellos están pidiendo que por lo menos autoricen den una fecha para que empiecen los equipos a entrenar así de tres cuatro cinco jugadores que eso se podría hacer si se cumplen algunos requisitos de protocolo ¿cuál sería su sugerencia al gobierno al ministerio del deporte? no yo creo que ya es un momento donde los futbolistas si cumplen si cumple el protocolo de bioseguridad lo de las pruebas es lo que creo que está deteniendo porque las pruebas no solamente son las pruebas la cantidad de pruebas que hay que hacer sino el costo ¿quién asume el costo de las pruebas? vale trescientos y cinco mil de barra cada prueba ¿cuánto? como trescientos cincuenta mil pesos creo pero pero tu sugerencia Javier ¿cuál sería? señor ministro del deporte esta es la sugerencia vamos a arrancar el fútbol ¿cuándo? sabemos sabemos de dónde se van a financiar las pruebas autorícenos las pruebas y vamos a cumplir con los protocolos de bioseguridad entre otras cosas en el protocolo que presentó la D-Mayor bastante completo bastante bastante completo muy minucioso muy riguroso en una cantidad de cosas pero lo que pasa es que aquí sucede una cuestión está bien estamos hablando del tema de las pruebas como tal pero recordemos que el tema de la empresa que buscó la D-Mayor para realizar este tipo de pruebas salió con problemas de hecho cancelaron el contrato porque sinceramente no había forma de respaldar las pruebas que se iban a realizar para en caso de una posible vuelta del fútbol ni siquiera pensar en los entrenamientos entonces digamos que hay ciertas cosas que ha hecho la D-Mayor pero que no han sido completamente aprobadas además de que hay otras cosas que de pronto el ministerio lo comentaba Lucho Grau hace poco que digamos que no entiende en relación al deporte por ejemplo que hace unas revisiones con respecto a la cercanía y la distancia que deben tener los jugadores dentro del juego ni siquiera y algo que no se puede evitar entonces hay cosas pero por ahora todavía no hablemos del juego ni de partidos ni de campeonatos digamos que abrir la posibilidad de que una primera fase un primer paso un inicio sería bueno permitir a los jugadores asistir a la cancha entrenar en grupos de cinco nada más distintos horarios obvio siempre con el requisito de que se haya cumplido con el protocolo de las pruebas la seguridad llegar al entrenamiento con etapa boca no interrelacionarse con nadie tomar la temperatura es decir todo el protocolo que se está haciendo para todos los sectores económicos para todas las empresas para todos los trabajos ese protocolo e iniciar para que el futbolista empiece a sentirse otra vez futbolista ¿verdad? con mirada lo que puede pasar ahora sí después no se puede pero ya han han ido avanzando en algo entiendo también que es una situación de tiempo Colombia todavía no tiene el tiempo de la de la digamos de la pandemia que ya tuvieron los países europeos ¿verdad? ellos van adelantados pero yo sí creería estoy a la espera de que haya una señal una decisión un poquito más precisa profesor Castel con hinchas o sin hinchas no, no la única certidumbre que hay del fútbol 2020 es que es sin público aquí sin hinchas en Alemania en Italia y en cualquier parte que vaya a haber fútbol es sin público profesor Castel oye y tú sabes lo que acabas de pasar en un equipo de Seúl ah sí claro Seúl puso muñecas inflables como público y además se veían bien burtuosas y le tocó esa disculpar discúlpeme que usted es un hombre de fútbol todo eso que se está haciendo me parece ridículo la madre lo de la muñeca lo de la camiseta lo de que el jugador no puede en un gol y resulta que en un en un área cuando van al cabezazo en un corner loco esto es ridículo perdón perdón es ridículo todo el poco de pendejada que están haciendo y que están sentados en la banca a dos metros de distancia y después entran a la cancha y están cerca todo eso todo está bien testéen a todo el mundo aíslenlos sí pobres jugadores de fútbol se te chuparán una cuarentena en seis meses son seres humanos ya es una discusión con ellos pero bueno empoder el negocio o los aíslan a todos y saben que ellos no están contaminados o es imposible jugar al fútbol Dios mío dime tú el arquero que te tropiece mire como van las vainas mi querido doctor Barreto yo voy a votar porque seamos como Suecia sálvese que pues no sé por qué no hay caso estoy de acuerdo contigo en que si ya los protocolos llevaron a considerar a confirmar que los que van a participar en la competencia están bien justo por eso se puede hacer allá es un punto allá es un punto que yo diría por ejemplo el tema de los abrazos por ejemplo que despertó cuando empezó la Bundesliga por ejemplo se vio en varios partidos no solamente abrazos sino hasta besos en fin se vio un montón de situaciones entonces mucha gente se preguntaba si Bundesliga iba a sancionar y Bundesliga tuvo que sacar un comunicado aclarando no nosotros no obligamos a los jugadores a que no se abracen en las celebraciones lo que hacemos simplemente es recomendarle pero no es obligación ni se sanciona entonces la cuestión fue que se presentó mal la situación que se presentó que como si fueran unas que se iba a sancionar por darse abrazos porque no se podía porque no se podían tocar etcétera que simplemente esas recomendaciones salieron a aclarar por lo menos en el caso de la Bundesliga ese punto como tal pero si esto eso no quita que no esté de acuerdo con ustedes ni que sea ridículo y falto de contexto y de sentido común eso de que no se puedan tocar cuando se están tocando todo el tiempo y siendo un deporte yo acabo perdón Johnny acabo de sacar del gimnasio a nuestro gran panelista profesor Luis Grau que él está de alguna manera practicando el fútbol en su tema del amor y siempre es bueno escuchar conceptos de la gente que está ahí oh son conceptos no profesor Grau lo que usted dice no no lo que él lo que él está las variantes que él comenta no tienen que ser pero de cuál gimnasio de cuál gimnasio lo ha sacado usted doctor Barreto profesor Grau usted tiene la cámara abierta lo que tiene que destapar es la el micrófono el audio igual se le ve bien presentado me dijo doctor Barreto estoy transpirado doctor a esta hora no hace ejercicio nadie hola qué calor que hace ahorita venía para acá usted lo que estaba calentando me parece estaba terminando de cocinar con respecto a lo que a lo que están charlando bueno lo hemos hablado de lo complejo que es el fútbol es de por sí un juego bien complejo y todo lo que se mueve a su alrededor toda la esa infraestructura es muy muy compleja Javier decía de que están tratando de y si es cierto de conseguir de que los equipos regresen de forma individual a los entrenamientos pero esto también amerita un protocolo y ese protocolo tiene que tiene que enviarlo al club por intermedio de su cuerpo médico y y que sea aprobado y empieza uno a mirarlo y no es fácil balones los los equipamientos todas esas cosas tienen que estar debidamente desinfectada el utilero que va o sea no es no es fácil uno ve la la cuestión con que si regresamos regresamos pero se hace se hace bastante difícil regresar a a nuestra sede a entrenar me imagino que esa autorización la van a dar pero también hay ese protocolo de entrenamiento y después protocolo de partido por eso digo que se hace bastante complejo y para nadie es un secreto que es bastante costoso porque tendría que hacer las pruebas para empezar el entrenamiento individual a pesar de ser individual tendría que practicar las pruebas se ha estado pensando en que los materiales estén ahí disponibles para que no estén los utileros pero el que llega y los usa también después hay que desinfectarlos para que llegue siguiente entonces es algo complejo se está trabajando sobre eso lógicamente por parte de los médicos de los equipos me imagino para que tarde o temprano se regrese a los entrenamientos que es la primera parte porque tampoco sería beneficioso salir de la casa a un hotel a concentrarse e ir al partido ya ustedes vieron la cantidad de lesiones que tuvo Alemania en su reinicio por eso me extraño esta mañana Lucho que no sé en qué lugar escuché algo como que no están buscando iniciar el entrenamiento en julio para empezar la competencia en agosto me quedé así como yo pensaría que si llegara el momento de que julio se convirtiera en un mes donde se pudiera entrenar pero ya como tercera fase de dos fases anteriores en julio entrenar ya todo el equipo lo más parecido a entrenamientos de alto nivel para competir en agosto pero no creo aunque en otros países sí lo hicieron el otro día hablé Lucho con el Pici Restrepo está dirigiendo en Costa Rica y hablaba ese día estábamos hablando un jueves la entrevista se le hizo un jueves yo le pregunté jueves y el campeonato empezaba el miércoles de la siguiente semana y me dio en la pregunta le pregunté oye ¿cuántos entrenamientos? no, no, no nunca hemos entrenado todo el equipo nunca hemos hecho ningún partidito de práctica ya desde aquí el miércoles tenemos que salir a jugar yo creo que eso no está bien no, no, no no está bien pero también hay que entender que son ligas sin demeritar ligas con muy poca intensidad de esas competencias de un alto nivel pero salir en Alemania salir en España a un partido sin haber regresado a la cancha como tal es un asesinato y acá en Colombia igual yo creo que que hay ganas de que regrese el fútbol todo ya en España están entrenando en grupos ya de 12 14 15 o sea ya está ya bastante parecido bastante cercano al entrenamiento ya dentro de todo el equipo sí creo que hubo algunos salió algún contagio hubo un contagio pero bueno no lo pararon sino que a esa persona lo aislaron yo creo que el temor acá Javier y acá la distancia el temor acá es la irresponsabilidad que tenemos nosotros en Colombia con respecto a lo que son los protocolos este es un país de protocolos acá hay protocolos para todo pero nadie los cumple entonces creo que esa debe ser la mayor preocupación de que regrese el fútbol y esto invite a la gente a irse a la calle por el asunto de la televisión si no tienes la televisión en la casa que te vayas a la esquina entonces vas a resolver un problema pero vas a crear uno más grande se me imagino que están pensando en todas en todas esas cosas porque Lucho disculpa yo planteaba que si el Junior quedara campeón o el equipo que quede campeón como manejan la emoción de la gente entonces el alcalde tendrá que hacer un toque de queda entonces no va a haber el que se tome su trago y se va a escapar o sea el fútbol mira y lo voy a decir yo porque de pronto Lucho no sé si lo pensará pero también estamos dejando de lado el ser humano está bien que este es el negocio del fútbol si Lucho por decirte un ejemplo mañana Teo dice yo no juego bajo esas circunstancias de meterme en una cuarentena durante 3-4 meses porque se te van a tener que encuarentenar definitivamente que es la única forma que yo te digo Javier de que ellos no tengan contacto primero se están pasando por encima al ser humano no les extrañe que los mismos jugadores a través de su asociación después sean los que se opongan o sea esto es mucho más complejo de lo que la gente cree es mi opinión esta vida es más complicada la gente en España hay un jugador que se negó a ir al entrenamiento y está en su casa él dijo que no que él no iba a salir que él tenía un hijo con problemas de una deficiencia respiratoria entonces él dijo que no iba a arriesgar su familia ahora están viendo que como lo obligan no creo que lo pueden obligar que tiene un contrato bueno él tiene sus miedos y es dueño de sus miedos yo creo que eso que eso sea algo de imprudencia pero de todas maneras la situación está dada yo acá en Colombia particularmente la veo lejos la verdad que la veo lejos porque hemos estado leyendo los protocolos hemos estado mirando algunas cosas y hay cosas que no no sé que no no cuadran porque los que estamos dentro del fútbol somos nosotros los que caminamos dentro del fútbol somos nosotros y hay cosas que están en el protocolo que son buenas pero que difícilmente uno va a dejar de hacer como evitas una charla técnica o como evitas reunir los 11 o los 18 jugadores que necesitas que todos tengan bueno sí una videollamada estará todo el mundo en su habitación porque no puedes bajar al comedor los 20 las 30 personas hay cosas que que bueno que uno dice habrá que buscarle la forma y las maneras pero que son muy complicadas Lucho te hago una pregunta tú verás si me la contestas o no de pronto no sé va a esperar como siempre como corresponde sé que usted así por eso hace parte de este panel es un tipo aquí ahorita Eddie decía que aquí cada quien es dueño de su opinión y perfecto yo es más como yo lo doy por descontado nunca lo he aclarado pero esto no está de mal este los jugadores si están dispuestos ponte que yo tengo entendido que el Junior fue uno de los equipos que cuadró con ustedes y en ningún momento les ha bajado el sueldo ni nada de eso tengo entendido que hubo una forma de pago pero se les va a cumplir con su sueldo y quedaron las puertas de reunirse en el mes de junio dependiendo de cómo sucedía la cosa ¿será que los jugadores están dispuestos también a ceder un poco en sus pretensiones económicas ante esta situación? no sé la verdad doctor son cosas muy muy personales cosas muy individuales y nosotros como cuerpo técnico no tenemos ese acceso como ningún jugador tendrá acceso a lo que yo arregle con el club en caso tal de que sea requerido de lo que sí puedo estar completamente seguro es que estamos en una gran institución una institución responsable que ha demostrado por años por años que nunca ha fallado en ese sentido de pago ha tenido problemas con jugadores como lo tienen todos pero esta es una institución que ha dejado la vara muy alta en ese sentido acá nunca ha habido problemas en ese sentido económico de que un jugador le paguen tarde o le cumplan no 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 tengo por ahí esa certeza y lo que hayan arreglado con jugadores no la verdad no estamos yo estoy un par de clínicas muy buenas muy serias y cuando comenzó esto que yo vi que el número de pacientes bajó casi con 70% digamos me plantearon de que yo tenía un número de horas que yo primero no iba a ser necesario porque era evidente que no se estaban produciendo la cantidad o sea de situaciones médicos pacientes como para que yo estuviera tantas horas me dijeron doctor Barreto yo de pronto soy yo que soy muy Gil no dejé ni que terminaran la frase cuando le dije mire yo entiendo la situación págueme solamente la mitad o el número de horas con las que se necesita para esta cantidad de pacientes tan poca o sea que yo creo que más allá de que las instituciones sean serias y todo esto en algún momento les van a plantear a ustedes cosas que de pronto van a evitar seguramente seguramente doctor y estoy casi que convencido que no va a haber ningún tipo de problema con los jugadores porque aparte los equipos están planteando no que no te van a pagar sino que esperen que esto se normalice para darte exacto lo mismo que como si yo le dijera a Javier bueno te debo 100 te voy a dar 50 horas y los otros 50 te lo doy en dos meses es algo parecido no creo que haya problema creo que el fútbol colombiano está obrando de esa manera don Evi lo noto muy calladito ahí no 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 yo escucho porque es que cuando hablan los eruditos del fútbol yo tengo que escuchar y creo que sin ser experto en el tema del fútbol esto está lejos esto está lejos esto está lejos porque la verdad se pierde la esencia Lucho y Javier el fútbol es de contacto y de gritería y de escándal es un show diferente a cualquier otro tipo de entretenimiento aparte tenemos que pensar que nosotros no somos alemanes yo estaba yo estaba yo estaba mirando el partido y veía del banco de suplentes con su pasabocas y a dos metros dos tres metros de distancia y yo seguramente me le voy a ir encima al entrenador cuando haya una jugada y tenga que ver me lo voy a ir encima y me van a decir no usted no puede hasta allá y bueno entonces ¿cómo le digo que estoy haciendo un error allá? tenemos una cultura y eso también debe ir adecuado al tema de cómo somos aquí es verdad yo creo que el fútbol se va a demorar lamento la gente que vive alrededor del fútbol porque tú lo acabas de decir de pronto tus contratos y los jugadores manejables pero como hay un manejo pero la gente la gente que está alrededor del fútbol el que vende las camisetas no lo van a dejar que se pare ahí en el sur y salseo el que vende los helados y la butifarra y eso no lo van a dejar ahí al estadio a que venda eso y a quién se las va a vender si no hay nadie la butifarra en el estadio Lucho muy yuca cuando están buenas esas butifarra entonces es una mentira perdón que usan los directivos cuando dicen no es que hay mucha gente que está alrededor del fútbol no si no hay público no hay vendedor de butifarra no hay vendedor de raspado entonces digamos o sea seamos honestos el fútbol necesita reactivarse por una cuestión puramente económica no que porque para llevarle divertimento al pueblo yo creo que no conseguir la diversión a esta hora es porque definitivamente todo lo que se necesita todo lo que se necesita reactivar es por el tema económico si lógico como se va a llamar el programa de hoy Edi esto es una cuestión de negocio nosotros tenemos un amigo en común un amigo en común Don Edi y yo que tú puedes hablar con él en cualquier tema y pedirle cualquier favor y lo primero que te dice eso te va a costar un billetico ¿ustedes saben cuál es Don Edi? pero totalmente un gordito él un gordito él mafioso italiano cada vez que tú le dices joda se me cayó este clavito y tal y el man tiene el martillo en la mano joda Dios eso te va a costar un billetico eso sí es peligroso oiga pero ¿sabes? para concluir Edgardo porque ahorita nosotros no concluimos nunca nada me han criticado no lo que pasa es que las apreciaciones las visiones las lecturas que le estamos dando a la situación del fútbol estamos proyectándola como si ya el campeonato hubiera comenzado estamos intentando comparar lo que ha pasado pasando en Alemania que ya empezó a jugar y algunas otras ligas con algo que todavía aquí no sucede aquí lo que se está intentando no sé si pedir está intentando mirar cuando se empieza a dar siquiera el primer paso porque claro ahora Lucho y Edi están diciendo no pero es que no somos alemanes no no todavía no contrastemos lo que puede pasar aquí o lo que pudiera pasar aquí con relación a lo que ya está pasando en Alemania que ya se está jugando se está compitiendo todavía esa fase todavía no ni la miremos estamos pensando en cómo cuándo y de qué manera se empieza a dar el primer paso que todavía es que en Colombia no pero yo creo que si hay que tener en cuenta las aristas el tema de lo que somos y cómo podríamos manejar el tema hay que tener en cuenta bueno vamos a darle vamos a darle paso a nuestro a nuestro anunciante don Wilber nos quedamos con la grabación para otro día porque el programa va a ir a otro lado escúchela 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 porque es lamentable la palabra la palabra como usted quiera don Wilber y también la palabra de la vicepresidenta que ha tenido sí sobre todo que hoy yo la leí yo leí el día internacional de la diversidad sí de la colombianidad y diversidad sí señor bueno a propósito del día escuche eso para que vean qué están pensando piensan la voy a volver a poner profesor Cate porque la escuché y la verdad es bastante indignante bastante indignante da esta gana de meterse en la pantalla y darle estos manos y la verdad es que sí y eso porque son funcionarios del gobierno no estamos hablando de más nadie sino de los funcionarios principales y más cercanos del ministerio del interior entonces es complicada la situación creo que era del ministerio de comunicaciones como comunicaciones tiene usted razón yo leí la noticia con unos indígenas creo que del amazonas o de por allá de mañana o para pasado no listo ya le comento acá porque tenemos ahí a nuestro invitado Sergio Casas que hoy voy a pasar a la propaganda entonces el aprendizaje no para y CAPTE tampoco no permitiremos que el COVID-19 retrase los procesos cognitivos de nuestros niños organicemos un plan terapéutico que se ajuste a las necesidades de tu hijo y tu familia con sesiones individuales talleres para padres maestros niños y adolescentes comunícate ya 300 447 9788 CAPTE consultorio de apoyo pedagógico terapéutico doctora Miladis Barreto Palma listo vieron el interés de mi oiga Javier se le vuela en esta época ¿qué pasó profesor Castel? necesario necesario indispensable este tipo de asesoría de profesionales con respecto a todo nuestro estado mental para padres en una situación como esta que es totalmente inédita antinatural ¿verdad? la próxima semana vamos a tocar el tema de la educación yo como profesor que soy es desesperante yo tuve que evaluar a 86 alumnos hoy me tocan otro 80 y pico y al final yo no ponía cualquier cosa porque ya hay un momento que mentalmente te satura uno por uno es duro es duro y le voy a decir algo yo sé que el tema es mañana pero fíjate ahora vienen las matrículas de los estudiantes he hecho una encuentre entre varios amigos y de varios pelados estudiantes y la mitad dicen que no vuelven si el tema es virtual el gobierno dijo que el primero de agosto se podrían ya de manera escalonada gradual la gente podría volver a las aulas de clase con esto con aquello miércoles pero esa vaina no es tan cierta es que en este momento ya nada es lo que parece con respecto a las medidas del gobierno porque cada día nos la van alargando y nos la van ampliando más entiendo y basándome la buena fe en procura de que esto mejore pero yo no creo yo te lo digo ojalá pueda estar equivocado y el profesor falla que sabe que maneja el tema de la academia de que los pelados en agosto ya están yendo a la universidad como si nada hubiera pasado y el tema escalonado va a ser bien difícil lo que pasa es que si ya nos metemos en el tema ya el tema no queda para mañana y tenemos un par de temitas ahí es más también tengo un tema que tú y yo nos interesa pero antes cuando estamos hablando de la barbería se pedí si había algún odontólogo en el chat y yo quiero promover que vamos a hacer uno de los programas que vamos a sacar desde nuestros seguidores y dependiendo de quien quiera manejar el tema invitarlo y hoy debutamos con nuestro se va el profesor Lucho Bravo un abrazo bueno gracias don Lucho este se debutamos con este tipo de formato invité a Sergio Casas que nos estaba escuchando ortodoncista odontólogo conocido mío y hoy debuta aquí en el panel ¿cómo se siente usted en el panel de todo juega don Sergio? Hola ¿qué tal Lecardo? ¿me escuchan ahí bien? Sí, sí te escuchamos perfecto perfecto ok no bien contento de poder acompañarlos y de dar pues la opinión con respecto al gremio que está bastante digamos la idea es la siguiente Sergio que nos expliques que le están pidiendo ustedes el protocolo y además si esto encarece la consulta o cómo han tomado ustedes este tipo y cuándo comenzarían ya ustedes a trabajar yo estoy preocupado Fernández González que es mi odontólogo me estaba ayudando el indio hace dos meses sí a ver lo que pasa es que nosotros nos rige obviamente nosotros nos regimos por Secretaría de Salud y lo que emita el ministerio y todas las agremiaciones que componen la rama de la odontología como cada especialidad tiene su agremiación nos ayudamos con la Federación Odontológica Colombiana que era la voz que teníamos ante el gobierno y ellos pues obviamente venían tratando la parte de ver qué protocolos podíamos implementar para poder retomar las consultas a nuestros consultorios o a nuestras clínicas la Secretaría por medio del ministerio emitieron unos lineamientos ellos no le llaman protocolos sino unos lineamientos que ya cada odontólogo ya cada clínica tiene que asumirlos y una vez asumidos emitir unos protocolos en base a mi clínica mi consultorio para poderlos inscribir en Secretaría de Salud y en la alcaldía de la ciudad a la que corresponde a cada uno una vez los inscribiéramos ellos nos dan un como un recibido te dan como un código con el que ya tú puedes abrir tu consultorio quiere decir que si ellos vienen a revisarte o hacerte algún tipo de auditoría tú demuestras de que tú estás cumpliendo pues obviamente ellos tienen que corroborar lo que uno escribió con lo que estás ofreciendo en el consultorio y que efectivamente lo estés cumpliendo esto es a nivel de tu consulta particular tú lo tienes que asumir sí exacto a nivel porque yo estoy enterado de que por lo menos otras clínicas por no poner nombres pero clínicas de las que están en todas las ciudades y ya todos sabemos cuáles son alguna de ellas por el afán de querer inscribir metieron unos protocolos y la secretaría se los echó para atrás no los dejó o no los habilitó para que pudieran reabrir eso es lo que se escucha pues en el gremio en cuanto a una consulta particular un consultorio pequeño pues te digo dos, tres unidades odontológicas ya tú tienes un protocolo establecido con base a esos lineamientos que el gobierno nos da a nosotros tú los inscribes listo comienzas a atender pero nosotros nos toca incorporar hago un paréntesis la odontología es una de las ramas de la medicina en las que por lo menos nosotros manejamos unos estándares altos de calidad en cuanto a protocolos se refieren pues obviamente partiendo de que uno como paciente va a ir a un buen consultorio o una buena clínica y partiendo también de la buena fe de quien te va a atender eso también carece el precio de la consulta ¿no? sí claro desafortunadamente nuestra profesión está muy me perdonas la expresión pero es muy puteada o muy perrateada porque por lo menos en redes sociales por ahí vi y es ahora el boom que te vistes como una astronauta todo el mundo pero al lado te ponen un sticker o un mensaje que te sale consulta gratuita entonces tú como que no sopesa una cosa con la otra entonces es ahí el detalle que tú dices y nos están pidiendo que tenemos que cumplir unos parámetros unas normas y tú vienes y sales con ese disfrajo o sea ahí es donde decimos dónde está o sea dónde estamos como gremio como ey pongámonos serios o sea tú estudiaste una carrera de 5 años 6 años especialidad de 4 por eso después hace otra especialidad y ey no te la están regalando y vas a salir con dar una consulta gratuita o sea bueno son cosas que yo no comparto pero no eddie que está ahí no sé si tenía una frase cuando uno tiene que desconfiar de lo barato ¿cómo sería eddie? no yo lo que creo es que lo regalado siempre sale caro yo el tema pero yo si le quería contar algo al doctor mire estamos en doctor Sergio Casas doctor Sergio este es una le voy a decir así como usted le utilizó una frase muy coloquial en Barranquilla y en gran parte del país estamos en Marica el último porque hay hay una hay una sobre oferta de la odontología en Colombia yo por ejemplo en Cincelejo sin temor a exagerar creo que hay un consultorio odontológico cada 300 metros entonces y casi todos ofrecen lo mismo entonces cuando hay una sobre oferta en ese tema cada quien va haciendo su estrategia de mercadeo de manera individual y una forma de sálvese quien pueda que es criticable pero en este momento en este momento como están las cosas porque no se puede ir a odontólogo y además de eso hay una sobre oferta miércoles le va a tocar competir con esa pequeña consulta gratis que hay una empresa famosa muy grande le va a tocar no perdónenme no quiero ser imperativo lo evaluará lo evaluará porque tampoco le voy a decir lo que tiene que hacer pero que hay una empresa que se llama creo que Denti una empresa una multinacional yo porque no quería utilizar nombres pero como esa no 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 bueno Denti es una empresa donde tú tienes la facilidad de llegar y puedes financiar tu tratamiento de ortodoncia o tu cambio de pieza en caso tal que lo tengas que hacer ese tipo de mercadeo a volumen es lo que desafortunadamente para un gremio tan especialista como el médico se está manejando y le tocará en algún momento dado para no salirse del mercado competir yo dudo mucho de las cosas gratis yo soy muy no es que no me gusten pero dudo mucho pero hacen parte de un proceso de mercado doctor Barreto yo creo hay dos cosas que yo creo que son muy personales las mujeres con el ginecólogo y uno con el autólogo uno no le abre la boca a todo el mundo pero entonces resulta que la gente ante la necesidad y ante esta oferta estas empresas subcontratan a 10, 15 profesionales de alto nivel y los ponen a laburar de una manera como el obrero raso ¿no? por decirte algo gente que se ha preparado se ha especializado termina recibiendo un salario súper bajo yo no sé yo afortunadamente digo y yo me enojaba cuando algún colega yo le decía ahí tu hijo estudia medicina oh estás loco ¿cómo? yo me siento orgulloso que mi hijo estudie medicina pero el otro día él me hizo una pregunta y yo no tuve cómo contestarle me dijo Chepa ¿será que en Colombia los médicos también le dan tan duro como acá? y yo le dije prepárate porque si entre más preparado usted es mejor pero realmente ya vecinos dan muy duro y con todo eso yo lo digo yo vivo bien pero por lo que yo trabajo en otro país del mundo yo fuera multimillonario yo trabajo prácticamente cuatro horas al día adelante doctor Fallá ¿qué opina usted de nuestra desgracia de los que estamos en la salud que parece que yo ahora lo escucho yo creo yo creo que efectivamente el médico que es la mejor profesión de la humanidad porque nada más y nada menos están pendientes de salvarnos las vidas a nosotros igual que los odontólogos y todos los que están en la rama de la salud deben tener un rol preponderante en la sociedad y en esta sociedad no lo han tenido sin duda yo pienso que que el todo lo que haya que hacer para que la gente se sienta segura en un consultorio odontológico hay que hacerlo así se le tenga que trasladar parte de ese costo a cada consulta también estaría de acuerdo volviendo a Eddie comentaba de esas compañías que ofrecen planes maravillosos al final Eddie termina siendo bastante más costoso he tenido dos experiencias de dos familiares una hermana y una cuñada que han tenido esa interconsulta con estas compañías y te cobran sin asco es decir a unos niveles de precio que yo digo hey como te venden una cosa desde la comunicación y como en la práctica te dicen otra eso a la postre termina siendo hasta un aliciente para aquellos odontólogos que no tienen esa posibilidad de tener una compañía digamos con esos canales de comunicación tan vehementes como esta gente que está aquí hay una cosa que sí es cierta hay una cosa que sí es cierta y a nosotros las redes sociales nos han abierto un campo bastante bastante bueno pero también se presta para lo que usted acaba de decir de que la información de pronto se da pero se da como a un término medio yo te ofrezco por ejemplo un blanqueamiento dental ah bueno y te doy el valor del blanqueamiento dental y de pronto tú llegas a mi consulta y yo como periodoncista me doy cuenta de que espérate pero es que no te puedo hacer el blanqueamiento dental porque mira tú tienes inflamación de las encías tienes sangrado tienes entonces ya te comienzo a sacar otras cosas que obviamente te van a incrementar el valor que yo inicialmente te había dado por citar un ejemplo porque es como para cazar al paciente este aparente precio barato para cazarlo y una vez que lo tienes dentro le saca todo lo que le tiene que sacar hasta donde más no poder exactamente hay pacientes pero ya hemos aprendido bastante no creas que todos estamos tirados un poco de veces y ya uno sabe yo vengo a lo que vengo y estoy de esta inventando si pero de pronto usted tiene como que lo dice pero hay pacientes que no como que obviamente confiando vuelvo y repito en la buena fe de quien te está viendo pero cuando de pronto se dan cuenta que el objetivo o lo que venían buscando no lo están obteniendo sino que les están yendo por la tangente y le están sacando más dinero después dicen pero ven acá o sea yo vine por esto y ahora y ya cuánto tiempo vamos por ejemplo un tratamiento de ortodoncia un tratamiento de ortodoncia un ortodoncista estamos hablando de un ortodoncista porque en la calle hay mucho haciendo ortodoncia un especialista en ortodoncia aclarando ¿cuánto está el tiempo de la especialidad? más o menos más o menos está alrededor de los dos años dos años y medio ortodoncias son los de los aparatos aparatología ortodóntica son brackets que eso involucra también lo que es ortopedia estimular el crecimiento de los maxilares y un ortodoncista te vende el tratamiento en X cantidad de dinero y te dice te lo tengo listo más o menos a 18 meses que son serían más o menos dos años y hay pacientes que te llegan a la consulta y tú le preguntas cuánta evolución cuánto tiempo lleva de tratamiento y te hablan de 4 o 5 años yo tampoco puedo pretender echarle la culpa al ortodoncista porque también habrá que ver si el paciente asistió a sus controles como debió haber sido pero el paciente creyendo al paciente no si yo y te das cuenta que lo que le están haciendo son barbaridades y que esas barbaridades probablemente pudieron aparecer durante el tratamiento de pronto estaban antes del tratamiento y no se lo hicieron ver a los pacientes es un tema álgido toca mucha letra menuda y mirarle detalles pero Sergio sé que ustedes son un grupo de trabajo muy interesante el otro día nuestro compañero Jerry Benavides hablaba de las maravillas que ustedes hicieron con él tuvo una patología muy poco frecuente que es cuando los dientes se te comienzan a caer todos por un déficit de nacimiento pero el tema esta pregunta que te voy a hacer medio jodida tu consulta particular en este momento está totalmente detenida ahora mismo si nosotros ¿no hace dos meses de qué ingresos tiene un odontólogo cuya consulta nada más vive de la consulta particular de la odontología este pues piensa uno que de los ahorros que ellos venían teniendo porque mal haría yo yo no estoy para meterme en las finanzas de nadie más pero por lo menos si a mí hay meses y todos lo sabemos los que tenemos consulta particular y me refiero a la rama odontológica que tú tienes meses muy buenos como de pronto puedes tener otros no tan buenos eso lo sabemos todos hay meses que son buenos entonces ya depende cada uno que de pronto tome como que este mes me fue súper bien vamos a tener esta capacidad de ahorro de cada quien pero si por ejemplo a mí hoy me da un dolor de muela que no aguanto y nunca he ido a mi EPS porque no me consume no me entiende nadie o en este momento ya están habilitados ustedes las EPS porque yo hago parte también trabajo en una nunca hemos dejado de atender a lo que le llamamos una urgencia y una urgencia que sea verdaderamente urgencia o sea las urgencias no se han detenido obviamente ellos nosotros tenemos un protocolo en el que el paciente llama las líneas de atención le contestan le hacen un interrogatorio qué es lo que te está pasando todo lo que en base al motivo de consulta por el que él llama después obviamente el que le preguntamos por recomendación del gobierno si ha tenido alguno de los tipos de síntomas de los que ya se han hablado aquí en el programa de parte de ustedes todo eso por protocolo nos toca hacer el paciente se cita se le dice a qué unidad puede ir llega se recibe y se le atiende cuál es la urgencia que que necesita o que requería en el momento pero no se le niega atención y nunca se ha dejado atender eso aplica para todas las EPS o EPS doctor dos cosas una que de pronto puede cambiar el curso de la de la de la pandemia ya te digo por qué quién sacó el informe y dos es que y esta nota es agradable para los amigos odontólogos en verdad yo creo que que el servicio de odontología yo no sé si son los materiales que son muy costosos o qué pero tú vas a un servicio de odontología ya cuando uno está por encima de cierta edad y tienes que de pronto ponerte una corona ponerte un implante alguna cosa de esas y el nivel de precio es una cosa bárbara de verdad que te digo que yo me quedo asombrado entonces yo digo o son los materiales o eso es como como lo que cobran porque sí pero pero realmente es bastante alto sí sí los tratamientos en algunos casos sí son definitivamente costosos o sea la odontología pues yo empecé a estudiarla desde el año 97 y cuando me tocó comprar por primera vez mi instrumental era una cosa muy costosa y cada vez con el pasar de los años van cambiando van evolucionando obviamente a favor los materiales los instrumentales todos los equipos van y eso te va incrementando los valores usted no pensó en la radiología porque eso da billete no 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 espérate yo junto me iba a vender y yo no 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 yo no por radiólogos ricos bueno le iba a decir lo que menos le cuesta a usted en la odontología es la hora si puede llamarse hora de mano el trabajo del odontólogo porque bueno no sé a mí me pasa con el odontólogo que te dice yo sé que yo he metido la hora de mano disculpe tú le dices un término inadecuado este el trabajo del especialista pero téngalo por seguro que es lo más barato de todo lo que ellos te están cobrando es lo que está ganando dirán estás en la sociedad de la salud y son unos mafiosos no no es lo que menos está ganando igual el profesor me critica pero vea yo le voy a contar algo yo trabajo prácticamente 24 horas al día es tan parático que se ha vuelto mi aliado también se ha vuelto mi condena nosotros somos como los taxistas estamos 24 horas llegando de los estudios porque tenemos algo que se llama a ustedes les gustaría tener la vida del profesor Fallá que son 8 horas al día de la semana y ganar el mismo billete me acabas de hacer una pregunta filosófica con un alto contenido humano que no estoy en condiciones de responder en este momento pero la comparación no es válida así que vida me gustaría tener esta que estoy teniendo en este momento doctor Johnny discúlpeme creo que por primera vez en mi vida estoy trabajando 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde más allá de la de la radiología que la ejecuto tipo 10 de la noche pero en verdad si usted me dice es más hoy le hice el comentario a mi secretaria mira yo preferiría seguir ganando poco pero trabajando con la comodidad que tengo ahora que no tengo un paciente cada 5 minutos que se supone que es cada 15 pero nosotros nos meten cada 5 y si tú no aceptas te vas y meten porque hay 100 médicos esperando la fila para agarrar tu trabajo yo creo que la vida que yo quisiera tener es esta que tengo hoy en día pudiendo mire yo creo que cambiaría muy poquitas cosas pudiéndome ver un par de días con gente mamando gallo pudiendo echar la pateada del fin de semana pero esta vida que estoy viviendo en este momento a mí me gustaría y que me permitieran viajar a Buenos Aires a ver a mis hijos que quiero decir el profesor Fallá que el ejemplo no va a lugar como dicen los abogados ya viene también con su barriga me dicen pero me quiere joder un poco diga no 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 estoy de acuerdo yo no el ejemplo no va a lugar porque yo trabajo bastantes horas en el día desde hace muchos años pero es porque además tengo esa tendencia de ser muy como media adicción a la actividad laboral pero tengo varios frentes tanto la docencia mi actividad en fin pero y lo otro que te iba a decir que podía cambiar el curso de la pandemia es y de pronto me voy a salir un poquito del tema doctor la pandemia puede convertir en más barata la odontología no 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 que ahora que todo lo contrario que puede ser más cara se abra más rápido la odontología acaba de salir una un estudio del banco más importante del mundo que se llama JP Morgan es tal vez uno de los bancos más importantes del mundo en términos de direccionamiento de la economía hicieron un estudio econométrico de toda la información que la universidad John Hopkins tiene sobre el el bicho este llamado coronavirus COVID-19 y la gran conclusión es se llama SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 gracias la enfermedad adelante la gran conclusión es que si tú abres la economía la tasa de contagio se disminuye volvemos a la pelea de siempre Johnny no 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 es lo contrario yo mire sabe una cosa yo poco a poco me he ido convenciendo de eso el tema de Suecia el tema de que nos va a tocar oye pero si lo dijimos en estos días nosotros hemos convivido con otras cuarentenas y otros otros virus más difíciles durante los últimos 100 años nos va a tocar convivir con esto y cuidarnos pero nos va a tocar convivir con esto esto no va a ser un tema de que ya mañana doctor Barreto yo vi el ejemplo de Suecia que me pareció una vaina bien osada don Eddie voy por un café voy por un quinto que me provocó don Fallat así me ahí un minuto un minuto me despego sigan adelante sigan don Eddie no no hoy teníamos vamos a adelantarnos un tema que también va a quedar para mañana porque bueno ya creo que son más de las vamos a mirar aquí nuestro reloj son las 12 doctor Fallat bueno y invitamos también a que haga parte doctor casa césar ¿no? doctor casa hace unos días Sergio hace un hace 45 o 50 días se lanzó con bombos y platillos el final de Electricaribe en la costa caribe en nuestro departamento vamos a hablar del Atlántico y de Barranquilla no voy a hablar de otros departamentos porque vamos a hablar de Barranquilla en un momento donde se iniciaba la pandemia se lanza la noticia de que por fin hubo un acuerdo y se hizo un gran negocio y todo lo demás yo que he sido escéptico y usted se ha dado cuenta doctor Fallat y no es que sea pesimista sino escéptico que es diferente distinto y que me gusta no sé si encontrarle la quinta pata al gato que vicio tan feo pero pero es un problema congénito así que no lo voy a poder superar fácilmente resulta que no voy a averiguar cuál es la empresa que viene para acá porque si podemos festejar que se va a Electricaribe bueno yo creo que esa es una fiesta que hay que hacer perdóneme ya no sé se me fue para ese lado de ese tema no no porque es que le quería comentar en relación a ese tema que tenemos perdido en las redes a un invitado mío un periodista que yo ese sí le digo periodista en todo el sentido de la palabra porque él construye su noticia no nada contra usted él construye su noticia estoy acostumbrado tranquilo no le puedo dar una vaina me paré y enseguida cogió por otro lado es más yo venía a hacerle un reconocimiento a decirle dos números 10 cómo me da la tranquilidad que me levanto pero resulta que el número 10 cogió la pelota es un periodista que ha trabajado mucho en el tema de Electricaribe y lo invité hoy desafortunadamente no ha podido entrar lo veo por el chat lo veo por acá estoy esperando porque me gustaría tocar ese tema con usted y con él yo le iba a dar era como un matiz general porque ese tema es más largo de lo que usted no se imagina yo lo único que quería decir así cortico es que no podíamos y lo dije hace 45 días celebrar todavía yo dije no celebremos todavía averiguemos cuáles son las empresas que compraron porque hubo una división unas van a coger el Atlántico Magdalena y Guajira y otra empresa va a coger Sucre Córdoba Bolívar y me falta una y que hay Cesar que es Valle de tu parte y dije no todavía no cantemos el alcalde en estos días dijo que los días de Electricaribe estaban contados y y es posible ¿no? pero en las últimas horas han comenzado a salir noticias ¿sabes qué trabajo me tomé? averiguar quiénes eran las empresas que habían comprado Electricaribe y en cuánto la habían comprado perdóname pero justo ya sé el tema que yo te estoy pidiendo que por favor la aguantáramos un poquito tengo el doctor serio ahí en ese momento entonces evidentemente ya en tocar el tema así ya lo estamos tocando te pido por favor vamos a dejarlo porque o sea ya tú tocas el tema ahí y ahí nos quedamos ¿entiendes? entonces estaba con el doctor casa porque es un tema muy importante tú mismo lo has dicho es más creo que ya el tiempo que si el doctor si don Jorge Vergara no logra entrar bueno te invito a que lo toquemos los dos y con Johnny que también porque es un tema interesante estaba midiendo los tiempos estoy muy pendiente de los tiempos pero que di este tema con Sergio tocarlo y por lo menos redondear entonces pero Eddie me hicieron una pregunta ahora aquí para que veas cómo son las vainas me dice pregúntele a don Eddie que de qué están entrando sus recaudos ahora mismo yo dije que usted es productor musical bueno yo lo voy a responder yo creo que a nadie le interesa no mentira tampoco no porque como estamos hablando la verdad no porque yo digo tal vaina yo dije ustedes me dijeron bueno yo voy a adelantarme un poquito primero quiero que estén tranquilos no soy mafioso ni estoy lavando dólares porque yo conozco la mentalidad de mis amigos dice él debe más aún habiendo hablado de Vito Corleón y más hablando de Vito Corleón y con esta Katy de mafioso y vaina dice este tipo no 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 yo tengo un trabajo de gestión y y y bueno también ha llegado la herencia no sé no entiendo de dónde pero ha llegado de los charros yo tenemos estás esperando el grupo yo creo que no yo creo que un tema este es más el tema del trabajo yo gracias a Dios manejo bien mis redes y tengo todo bajo control desde el punto de vista de comunicaciones y bancos y todo y puedo estar tranquilamente entre comillas en mi casa pero hay algunos que se pasan de vivo que hay que visitarlos esos son los que hay que hablar ahí con la camorra esos son los que se van a visitar el día el pico y cédula es el pico y cédula que no comen de teléfono que hay que ir allá cuando tú me hablas de recaudo yo digo hoy me voy a recaudo recaudo no no es que hay un recaudo cibernético cumplido pero hay un recaudo callejero que hay que ahí es cuando te veo en la moto esa que te veo con el carro oiga don Sergio bueno no sé si Wilber nos quiere hacer algunas preguntas antes de pasar al tema este vamos a tocar los de Electricaribe que es interesantísimo este don Wilber está por ahí no sé si Wilber claro que sí doctor Barreto estamos acá ya usted es un mocho de la unicuarto vea que yo le dije que es mocho de unicuarto de unicuarto de unicuarto y el doctor casa es sabido en el tema de Electricaribe si yo he estado leyendo el tema él paga los recibos así que se puede quedar con nosotros aquí todos somos víctimas así que tenemos te quedas aquí que tú también puedas palo esto es una mesa de víctimas esto es una mesa de víctimas está de moda esa vaina dale Wilber no vea fíjese que aquí le leo aprovecho para leer algunos comentarios de las personas que nos están siguiendo está don Francisco Javier Orozco quien nos saluda desde Sabana Larga Atlántico la tierra gélida como dice portuano ese frío que está haciendo por allá Sabana Larga sí señor don Jorge Luis Fontalbo que nos saluda desde Medellín don Juan Contreras dice que saluda desde Manizales un saludo a un amigo que siempre me olvida Toño Montalbo la magia gran jugador de fútbol y un saludo al profesor Jorge Pérez mi profesor de bacteriología que hoy cumple años creo que llega a los 65 años pero una gran persona y un tipo admirable no quería pasar el momento adelante claro que sí Juan Contreras que saluda desde Manizales don Manuel ese Juan Contreras si Contreras estaba aquí en Puerto Colombia eso es mentira que es como viajó a Manizales bueno él dice que saluda a Manizales es una tienda porque él es de los que le gusta andar en las tiendas a veces es una tienda de cachaco tienda Manizales don Manuel San Juanel Ortiz dice de Ciénaga en sintonía también hace calor por allá también también hace frío sigue sí señor don Juan Carlos Peña Gustamante dice buenas tardes a todos los del panel en sintonía como todos los días desde Nueva York gracias doctor Barreto por tan excelente programa que nos hace los días más bacanos espero cuando vaya a Barranquilla visitar su programa y echarnos las fotos no no es más le propongo que si quiere mañana o la próxima semana lo vamos a invitar y por Zoom vamos a hacer una previa prueba para que no nos pase lo del amigo Vergara este le invitamos de Nueva York y que nos cuente cómo quedó cómo es su número es el de celular don Wilber 315791 4653 porque me escriba ahí y 315791 4653 se hacen también ediciones se hacen también voces en off aprovecho la cuña publicitaria que usted me permite dar doctor Barreto estamos en el cupo de Wilber todavía ustedes pueden creer 500 barritas mensuales como te cae Wilber bastante bien doctor Barreto los hombres tres veces durante el programa si señor mira aquí está don Alex Castillo que nos saluda desde Miami que nos está saludando desde la tierra tierras estadounidenses don César don César García que también nos saluda don aquí que nos encuentra don Erick Guerrero que bueno comenta que una situación dura para los entrenadores del fútbol aficionado en toda Colombia eso es verdad que la situación es dura para todo el mundo hermano el otro día yo veía que el gobierno yo no es que está criticando insisto creo que las empresas también tienen que ser ayudadas por el gobierno porque si no no ayuda a las empresas entonces ¿quién genera empleo? porque ahí dice que hay gente que dice eche no le dan a la gente le están dando a las empresas y las empresas son generadoras de empleo ellos también necesitan el apoyo del gobierno y yo creo que todos la estamos pasando de alguna manera mal unos menos que otros los que tuvimos la capacidad de ahorro los que fuimos organizados y alguna gente que desafortunadamente le toca vivir al día vea ayer me estaba contando una persona que ya en los barrios más populares no sé si solamente los más populares lo único que se ve es la gente empeñando cualquier cosa porque ya se acabaron los ahorros y están saliendo a empeñar estamos en como diría don Amérez González empeños times sí fíjese que aquí nos comenta don Wilson Antonio García Reyes que pregunta hablando de caso fútbol ¿por qué si en la cancha hay 22 jugadores los técnicos y asistentes además de los suplentes ¿por qué no puede haber recogebolas? le respondo aquí don Wilson sí puede haber recogebolas solamente que con los respectivos protocolos y las medidas si usted vio los partidos de la Bundesliga donde se estaban haciendo estos protocolos ahí aparecían muchachos de 16 años que es la edad máxima la que permiten tener la edad mínima para que estos muchachos sean recogebolas ahí estaban todos ahí desinfectando cada ratico el balón andaban con un spray en la mano para que cada balón que recogieran estuvieran limpiándolo y dándole entonces si se permite la entrada de los recogebolas solo para aclarar ese pequeño dato don Antonio García Reyes no sé si el doctor Marredo tiene algo que comentar no no yo creo que todo ese poco de cosas hace parte de lo que diría ridículo o payasada o el fútbol lo juegan como si ok sin público pero aislando a las personas que están ahí a los 22 jugadores y a todo lo que gira alrededor o no lo van a poder jugar porque eso es tontería claro que sí don Fabián matar matar dice saludos monstruos bendiciones y abrazos aquí desde el Atlántico dice don Fabián que nos saluda don Jaime Molinares que también nos manda saludos está diciendo lo siguiente vivo en Orlando Florida soy técnico dental aquí se vive la misma situación de la competencia como dice Edi marica el último pues el 20% del trabajo de laboratorio en Estados Unidos es elaborado en China empezando por ahí hablando del tema que estaba comentando el invitado Sergio Casas si si no sé Sergio que opina de eso allá hay mucha gente que trabaja en Miami en bomba comilla atendiendo a la comunidad extranjera por ejemplo o doctólogos colombianos se dedican simplemente a atender a pacientes colombianos que ya los conocen y saben que son gente bien formada porque obtener el aval para trabajar en Estados Unidos no es fácil tengo entendido no Sergio no es fácil no es fácil y es costoso bastante costoso y obviamente donde te lleguen a acoger al profesional obviamente aspira y espera uno que sea odontólogo pero lo llegan a acoger laborando no teniendo los papeles al día o teniendo la homologación de su título es un problema legal grandísimo para ellos acá eso es un poco más permisible acá como que de pronto no te exigen tanto pero donde te lleguen a acoger es lo mismo pero es más permisible allá es mucho más difícil que se arriesgue corre riesgo de que la vaya a pasar mal donde lo cojan yo lo que quería redondear un poquito y perdón y te cojo la idea de Gardo era ya para cerrar la parte de nosotros por lo menos darle un parte de tranquilidad a las personas en cuanto a la atención odontológica se refiere porque la odontología es una de las que en base a tener protocolos para los procedimientos somos los que más los cumplimos tener un buen esterilizador todo el instrumental que debe ser las instalaciones de nuestros consultorios están prestos y obviamente con estos protocolos que nos toca implementar e inscribirlos ante Secretaría de Alcaldía la idea es que obviamente nuestros usuarios nuestros pacientes tengan la tranquilidad de que se les va a seguir ofreciendo el mejor servicio y la mejor calidad sabemos de que obviamente esto va a tomar un tiempo la consulta no va a volver a ser la misma anteriormente no podemos llevarla a ese punto pero de a poco se va a ir reactivando y las personas pueden tener la tranquilidad de que de parte de nosotros todas las medidas se van a tomar para que la atención sea la mejor bueno eso es importante Sergio le quería hacer un comentario bueno a él y a todo que la cantidad de contaminados o pacientes positivos en Estados Unidos está ligado directamente a que hay muchos latinoamericanos sobre todo indocumentados y que tenían miedo de ir a las clínicas y que fueran apresados porque el médico lo declarara pero yo creo que hay un secreto médico-paciente que a mí me impediría no sé si me llega un ladrón yo llamar y denunciarlo si está en medio del contexto médico ya que tengo gente que nos está escuchando en Estados Unidos eso sería interesante que lo tengan en cuenta un médico no te puede denunciar a ti en medio del acto médico de que tú seas un indocumentado correcto es como nosotros no negarle el servicio a un paciente que no sea de nuestra EPS o sea la atención toca ofrecérselo ya después estabilizado uno lo remite y da la remisión adecuada a la entidad a la que pertenece en caso tal de que la atención haya sido por EPS pero en la consulta particular eso sí es libre para nosotros se me vino a la cabeza eso porque vi que el gran número de contaminados son latinoamericanos indocumentados oiga don Eddy no le quiero dejar este tema que es tan importante pero de todas maneras vamos a tocarlo un poquito porque no va a perder vigencia en relación a Electricaribe nosotros todos somos muy no digo no tenemos la información probablemente que tienes bueno que tienes tú como periodista porque me llamó la atención que hace un par de meses cuando tocamos el tema de Electricaribe tú dijiste ojo puede ser peor el remedio que la enfermedad pero yo llevando como siempre me gusta un recuento histórico de las cosas y te hago una pregunta Edi Electricaribe sé que tú no eres abogado pero me puedes orientar Electricaribe estaba prácticamente fundida cuando la tenía FECOL ¿cómo se llama FENOSA? ¿cómo se llamaba la entidad española? los que tenían Electricaribe ellos FENOSA algo así ¿cómo se llamaba? sí, sí, sí bueno FENOSA UNIÓN FENOSA UNIÓN FENOSA prácticamente estaba a puerta de declararse en quiebra si no lo hubiese intervenido el gobierno estos manes tenían que declararse en quiebra y devolver la empresa al Estado si eso se daba hoy en día el Estado que finalmente somos nosotros no estaríamos demandados por creo que 1.600 millones de pesos que es lo que está demandando FENOSA dólares te hago la primera pregunta a ti que estás en el tema no sé si más o menos lo sabes ya ves ahí no hubo una auto o un araquiri del gobierno al intervenir una empresa que estaba a puertas de quebrada para salvar FENOSA sí, totalmente es que la culpa mira yo quiero primero decirte que no soy el el gran he seguido Electricaribe desde la famosa intervención porque no soy amigo de las intervenciones las intervenciones casi siempre son más políticas que otra vaina eso te iba a preguntar Eddy ¿qué hace que intervengan una entidad? porque yo realmente no lo sé hasta los cocos intervenidos y yo nunca entendí cuando los pasivos superan los activos y la empresa se vuelve inviable desde el punto de vista financiero el gobierno como manejan plata del gobierno el gobierno la interviene precisamente para que no sigan malversando los fondos creo que es así y cuando se intervino una cuando se intervino Electricaribe se intervino para liquidarle para venderla ahí no se intervino porque muchas veces se intervienen las empresas para darles un respiro las intervenciones ayudan a que los embargos no lleguen a todos esos procesos que con las empresas del estado que hay siempre son los embargos de nómina que se ha sido toda la vida el gran negocio del estado te contratan después demanda una demanda laboral te pagan un billete bueno eso es más largo pero el tema de Electricaribe más de lo que ocurrió de la intervención de la liquidación es que cuando ya se vende la empresa como tal yo me alegre y dije bueno ya se encontró otra empresa pero yo me fui un poquito más allá y dije voy a averiguar quienes la compraron porque esa es la otra no es tanto venderla como que quien la compra a ver si realmente quienes la compraron pues tienen las carreteras y vienen con la solución teóricamente había una funcionaria del gobierno no sé cómo se llama que viajó por el mundo buscando posiblemente vendérsela a una empresa internacional es lo que yo había leído es que Electricaribe es un problema muy serio el que la compró quienes compran entonces lo que hicieron fue que dividieron los siete departamentos en dos grupos uno de cuatro grupos y uno de tres el de tres de Atlántico está Magdalena y Guajira y lo cogió una unión una alianza que se llama Caribe Sol y Caribe Mar y Caribe Mar la cogió para Bolívar Sucre Córdoba y Cesar esta alianza Caribe Mar de esa alianza forman parte de las empresas públicas municipales que si bien de Medellín que si bien en estos días han estado en el ojo del huracán por lo que pasó en el directo y creo que el alcalde de Medellín nos está atacando es una de las empresas públicas oye lo bien de las empresas públicas que todavía son públicas en su cien por ciento mejor del país porque tú sabes que las empresas públicas nunca fueron lo mejor pero este te puedo interrumpir de vez en cuando para hacerte pregunta porque quiero interpelarte te hago una pregunta no es casualidad que esto que se llama como es que me dice el nombre Costa Mar Costa Río como es Caribe Sol Caribe Sol que justo en las empresas públicas municipales de Medellín tome junto la zona que colinda con ellos de la costa Córdoba Azucre yo arranqué yo arranqué hace 45 días mi alocución con respecto a este tema llamando llamando la atención a esto aquí se le vendió ahora acaba de salir el senador Robledo diciendo que la plata que recibió o sea por lo que se vendió el electric Caribe no era lo que estaba estipulado él habla de más de dos billones pero perdóname ya que tú estás en el tema déjame y te pregunto y vamos llevando como el eje porque ya te fuiste al final me estabas hablando de dos empresas la Paisa no ellos yo creo que tienen influencia en Córdoba y en Sucre y por eso nos cogen en esa parte te voy a decir es que esto tiene otro otro fondo desde mi punto de vista ah ok mira Empresas Públicas Municipales es una empresa muy buena que me imagino que como todas las empresas ha tenido sus inconvenientes y sus problemas Empresas Públicas Municipales maneja el acueducto creo que de Malam creo que de Malam aquí en Barranquilla perdón en el Atlántico maneja el acueducto pero no le ha ido bien no me pregunten las razones pero como aquí manejamos yo hubiera querido que en vez de la empresa de Pereira y la Latin American Group que fueron las dos empresas que salieron para coger el Electricaribe esa Latin con ese nombre es es Tolimense es más Tolimense que el boom de Tolimense y tiene un nombre americano no creo que tiene influencia financiera de un banco argentino por cierto eso es más adelante ese nombre es para meter mono no me parece que Latin no tiene nada de americana además que aderigüe si estas empresas realmente pues tienen el fuelle y creo que ya han tenido algunas sanciones por parte de la superintendencia de servicios públicos o sea que no vienen tan impolutas como uno se las imaginaba ¿no? ahí ya uno le despierta la duda ellos dicen que tienen una cantidad de fondos o sea para poder licitar por decirte algo ellas tienen que decir demostrar que tienen unos recursos por 500 millones de pesos y no llegan ni a 50 no es que ahí donde está el problema es que si tú una empresa que regularmente estaba tasada en 2 billones la compras en 280 mil millones tu margen de músculo financiero va a ser menor porque la estás comprando por menos precios eso es lo que está digamos denunciando el senador Robledo oye pero yo vi que cuando él le preguntó a la ministra la ministra le dijo yo no le puedo contestar porque eso hace parte del orden privado y él le mostró una vaina donde había publicado la empresa de Medellín cuánto había pagado y ella no supo qué contestarle no es cierto parece ahí no sé si el profesor Falla me ayuda que hay una se retiró le tocó retirarse ah bueno que hay una yo lo puedo ayudar porque estoy veo que estoy tan gateado como usted no 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 me refería al tema de que si es cierto que hay un pequeño no sé si artículo de cine así dentro de esta negociación que se guarda el secreto de la negociación que eso es lo que está tratando de ocultar el senador Robledo yo te iba a decir que a mí personalmente me hubiera gustado más que fueran las empresas públicas municipales las que asumieran aquí el Atlántico pero aquí se comenzó una especie de campaña de cómo le llamamos no digamos sucia una campaña de desprestigio de desprestigio de manera sistemática así como ocho meses en contra de las empresas públicas municipales de Medellín a través de algunos medios de comunicación ya comenzaron esas empresas no sirven y esas empresas no sirven y eso porque esas empresas estuvieron interesados en el acueducto de soledad y como aquí tú sabes que está la triple A o sea quiénes eran los que criticaban o trataban de desprestigiar a la empresa algunos medios de comunicación que hacen parte del tinglado que tiene la triple A entonces claro la triple A verse amenazada con la posibilidad de que las empresas públicas municipales de Medellín asumieran el acueducto de soledad miércoles cogieron a los medios de comunicación amigos de la triple A y comenzaron una campaña sistemática en contra del desprestigio de las empresas públicas municipales para que no entrara por eso me dolió que no hayan sido ellos los que realmente bueno digo me dolió en el buen sentido de la palabra claro claro te hubiese gustado me hubiese gustado sí porque no creo que me haya dolido ahora te hago una pregunta tú no eres el dueño de las empresas públicas pero yo he leído algo y tengo entendido que ni la empresa de Pereira ni las empresas públicas de Medellín llenan los requisitos de que yo te hablaba un fondo económico o sea que ninguna de las dos son aptas y te hacía una pregunta es porque leyendo me llamó la atención porque el Estado a tan poco plazo de que una empresa se declare en bancarrota la asume corriendo el riesgo de que después esa empresa te demanden por un millón seiscientos barras yo no quiero mil seiscientos millones de pesos yo de tonto no tengo nada y empiezo a entender que hasta ahí está la corrupción o sea las intervenciones como dijiste tú son puramente políticas totalmente 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 es más yo te voy a poner ejemplo en Sucre hay un hospital que se llama el hospital el hospital universitario de Sucre que se llama así pero no está todavía dictaminado o todavía no está oficializado el nombre lo intervinieron hace un año la interventora se gana veintiséis millones de barras mensuales como interventora y el hospital sigue peor entonces dice uno no entiendo es decir mira cuando tú hablas de intervenciones son vainas desafortunadamente políticas y eso eso lo sabemos todos yo creo que nos vamos a profundizar en esto y también ponen personas que no tienen mucha experiencia creo que aquí alguien ha pedido lastra y actualmente una señora ha pedido roja pudiendo buscar personas que realmente tienen mucha más experiencia en el manejo de ese tema es más aquí le agarró la intervención y la contra triple terminó de fundir no y mira lo que pasó también ahora con la pelea que tuvo Caicedo con el superintendente de salud ya fue un acto medio grosero pero en gran parte Caicedo tiene razón él dice nos van a primero Caicedo tiene razón pero dice nos van a quitar un nicho de burocracia porque es verdad los hospitales manejan mucha burocracia nos van a quitar un nicho de burocracia un nicho de billetes hoy se lo van a entregar unos políticos porque es verdad hay ni la cura es buena ni lo que hay nada es bueno todo es malo para el hospital de Magdalena y ahora mismo estamos funcionando bajo la bajo el el entrecaribe como tal todavía todavía ahora acuérdate que el entrecaribe es una empresa que distribuye energía ellos no producen ellos compran es una empresa es la empresa que distribuye y factura la energía esa es la diferencia mucha gente no sabe esa vaina el entrecaribe no produce energía el entrecaribe distribuye es un distribuidor de la energía y por ende también es la empresa que cobra conclusión desde mi punto de vista yo todavía no quiero lanzar campanas al viento de que ya coronamos porque vendimos el entrecaribe a mí todavía esa vaina me genera unas dudas y es más de dónde cree usted doctor Barreto que va a salir el billete para cubrir los déficits y las inversiones que el gobierno está haciendo en esta empresa quebrada de nosotros yoyito Marulanda mira yoyito Marulanda le va a tocar pagar el servicio más caro estos temas me encanta que tú como periodista te estés tomando el trabajo de investigar e ilustrarnos porque estos temas son los que a mí me gusta llevar a conocimiento a la gente porque nosotros desconocemos mucha vaina y tragamos entero fíjate esto de las intervenciones es más se me ocurre preguntar en vez de nombrar a dos personas que han demostrado que no tenían experiencia ¿por qué no contratamos una empresa? ¿cómo llaman? verticales creo que se llaman que ya existen varias que producen la luz la administra que momentáneamente durante la intervención se hubiese encargado no nada porque está ahí en un negocio pero yo te invito a que la próxima semana voy a tratar de insistir con el amigo Vergara ojalá y se pudiese conectar y no sé si tú puedes conseguir alguien que también nos acompañe y nos oyente sobre este tema porque este tema es muy interesante no y eso es un tema que de mucha actualidad porque además que estamos en un problema pandémico tenemos que asegurar por lo menos el servicio de la luz y con este cipote calor que está haciendo en estos días la luz se me ha ido aquí en mi casa va y viene va y viene que le llamo luz yo yo sube y baja sube y baja sube y baja por más planta que tengas a mí se me dañó el televisor porque sí tengo planta pero venga se va y vuelve demora un segundo y el equipo siente el pretinazo llame al mande el billetico que él le soluciona ese problema claro no voy a llamar cuando yo le dije tengo un problema que me quedé sin televisor me dijo eso te puede costar un billetico oiga don Sergio y usted que opina de acá este par de conocedores vea yo no tengo ni idea de electricidad pero hablar con él y me toca datearme te iba a preguntar iba a comentar con respecto a lo que dice Edici a ver eso es entra la otra empresa a manejar o a reemplazar Electric Caribe esos cambios no se van a ver inmediatamente totalmente en el que vaya a haber la mejoría de la luz y ya todo cambió eso va a tomar un tiempo y mientras tanto lo que tú preguntabas Edgardo o sea de dónde va a salir la financiación de eso la vamos a pagar nosotros muy probablemente teniendo el mismo servicio la misma calidad de servicio esperando un tiempo a que no sé cuánto tiempo irá a ser en el que ahí sí se vayan a ver los cambios oiga bien a mí no me gusta dañar el almuerzo nadie bueno nosotros no hemos almorzado pero ¿sabes cuánto tendríamos que pagar nosotros para estar en igualdad de condiciones que alguien que tiene el servicio eléctrico en Bogotá por ponerte un ejemplo casi el 70% menos si yo pago 600 de luz yo debería estar pagando 200.000 barras para que tengas la idea que va a ir a... no mira la luz más costosa del país la pagamos en la costa caribe totalmente y aquí necesitamos el abanico todos tenemos bueno doctor Casas muchas gracias y espero invitarlo para que usted hable de fútbol usted fue el primer seguidor invitado a pertenecer al panel ¿cómo se sintió? no, no chévere cuando quieras con el mayor de los gustos aquí estoy y se coincide pero ya no coja rabia con el junior porque me estás inscribiendo que usted que es medio marginado con el tema ya no estamos para tan altos menesteres ya no estamos para tan altos menesteres bueno usted cambió por la pandemia oiga don Eddy muchas gracias vea usted hombre a usted fue el único que me acompañó hasta las 2 y pico de la tarde como corresponde usted es un número 10 usted y yo lo que tenemos es jugar tocar la pelota entre los dos hoy me fue bien porque almorcé a las 11 y media y yo podríamos ser los verangos de la radio estoy relajado y usted me usted me ve tranquilo así porque ya estoy adelantado en el almuerzo si no estuviera con el ojo largo como portuano como portuano portuano no portuano y se tocó la rotación un abrazo chao Sergio don Wilber tiene usted algo por ahí pendiente o va cortando esto de una vez como corresponde solamente dos cositas para contar de temas que se tocaron aquí por ejemplo en el tema del fútbol el ministro Lucena acaba de decir de que se podrían reiniciar entrenamiento a partir de junio entonces ya existe se le acabaron la vacación al profesor sí señor acaba de comentarlo entonces falta claro que todo va hablando a modo general a nivel de deportes pero suponemos que el fútbol va incluido ahí entonces para comentar una cosa y lo otro es una noticia última hora que seguramente comentaremos mañana que la corte constitucional le aprobó la segunda instancia al ministro Arias entonces se abre un obvismo judicial importante ahí no sé si lo queramos ahora vienen como 250 demandas sí y mira la que viene ahora ahora como él entra en una segunda instancia y no está juzgado van a pedir la libertad del man que era lo que y por vencimiento de términos el mejor abogado del país vencimiento de términos bueno bueno un abrazo bueno que descansen bueno gracias ya